Muy buenas noches tengan todos soy la arqueóloga Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX lo recibo como siempre con mucho gusto y más con un quemazo como es Tulum en esta nuestra última sesión a cargo de Carlos Conover Blancas que bueno la sesión anterior nos ha dejado a la expectativa de más y de más datos y todo esto que hemos estado viendo pues acerca de esos primeros contactos de Jerónimo de Aguilar de Gonzalo Guerrero pues es parte de esta continuación y hoy entrar a la conquista verdaderamente Carlos que estamos muy a la expectativa que estamos muy contentos de todo lo que hemos estado viendo, aprendiendo contigo y bueno pues gracias una y otra vez por todo lo que has preparado y decidido compartirnos los leo también en el chat muchas gracias a todos por ser parte de este curso Yasmín y César escriben hola buenas noches Nuria que pregunta si es la última clase si, si, si como ya les decía y bueno pues aquí los voy leyendo recuerden que nuestro chat pues es justamente para eso para usarlo que bueno y que todas sus preguntas vayan por favor muy en orden muy concretas muy asertivas para poderlas leer previo a nuestro receso y al final de la sesión pero que sean muy muy puntuales para no tener la necesidad de estar como regresándonos a preguntarles de que nos están haciendo referencia por favor bueno pues sin más preámbulo Carlos adelante todos tú lindos muchas gracias no hombre pues muchísimas gracias Ivonne de igual modo muchísimas gracias a todos por su tiempo por su paciencia por su atención pues deseo que todo lo que hemos estado viendo en el curso le sirva muchísimo para su quehacer para su trabajo para poder dar a conocer este lugar que es maravilloso que es uno de los grandes sitios de nuestro país patrimonio cultural y que pues en estos años va a tener un desarrollo bárbaro la predicción que va a tener Tulum pues en el próximo sexenio digo apenas ahorita están tendiendo la infraestructura que fue muy polémico todo el asunto de justo de su desarrollo pero vamos a ver justamente en los próximos años el crecimiento enorme de este espacio y ante ello pues es creo que es muy bueno y yo les agradezco a todos por su interés por querer tener pues mayores conocimientos sobre este espacio y yo de verdad les agradezco muchísimo toda su atención para pues poder compartir el fruto de años de investigación de trabajos que he emprendido con la mayor seriedad posible en donde he contado con la ayuda de grandes colegas de investigadores también tanto de la UNAM como de otros espacios nacionales y que pues ahora para mí es de verdad un privilegio poderlo compartir con ustedes para que justamente puedan hacer pues una difusión de él que al fin y al cabo para nosotros en el ramo de la investigación siempre es nuestro pie cojito no somos muy dados a ello y en ese sentido pues para mí créanme que va a ser un enorme gusto poder mantener el contacto con ustedes después del curso y les voy a dejar mi correo para que cualquier duda cualquier inquietud cualquier necesidad que tengan la podamos ir platicando entonces pues bueno vamos a ver en esta sesión conquista y algo sobre la colonia en Tulum y si tenemos suerte algo de la edad contemporánea pero va a ser muy interesante todo lo que vamos a estar viendo de estos años y sobre cómo se fue configurando esta región durante la época colonial déjame voy a apagar mi video y vamos a comenzar me voy a hacer chiquito aquí también esto ahí está perfecto bueno la sesión las sesiones pasadas estuvimos viendo estos primeros contactos estos momentos en los cuales llegaron estos navegantes de tierras lejanas algunos como como náufragos y otros en estas armadas y vimos también el papel de Tulum como el espacio donde hubo un personaje importantísimo para nuestra historia Jerónimo Aguilar quien vivió con los mayas en esta región y quien aprendió muchísimo sobre la cultura mesoamericana gracias a sus vivencias con los mayas en Tulum el día de hoy vamos a comenzar con este tema que bueno es tremendo el de la conquista la conquista de Yucatán y concretamente de la costa oriental o sea no vamos a ver toda la conquista de Yucatán sino nos vamos a procurar enfocar en la parte que afectó directamente a la costa oriental de Yucatán y a Tulum y en ese sentido pues este es un proceso que forma parte de la conquista de la Nueva España hay que recordar que la Nueva España fue un espacio dominado o que bueno fue un frente de un grupo de conquistadores un grupo de conquistadores dirigidos por Hernán Cortés y que pues mal que bien todos los conquistadores habían participado en esta hueste cortesiana y después se fueron pues inclinando por el sometimiento de alguna región en específico comienzo con esto porque nos parece algo muy evidente pero hay otras regiones de América en donde no sucedió hubo otras regiones de América en donde hubo diversos grupos de conquistadores y en muchas ocasiones se peleaban entre ellos por quedarse con un pedazo del pastel y lo mismo también pasó aquí ustedes recordarán a el famosísimo panfilo de Narváez que ya hablamos que lo mandó Diego Velásquez para tratar de quitarle la cereza del imperio mexica a Cortés y que lo expulsaron y luego el gobernador de Jamaica un personaje llamado Garay también trató de empezar a conquistar el pánuco y lo corrieron igual este grupo cortesiano entonces el miembro del grupo cortesiano que va a emprender la conquista de esto va a ser Francisco de Montejo y como lo habíamos visto había quedado fascinado por la existencia de de Yucatán en bueno más bien por todo lo que supo de Yucatán gracias a a Jerónimo de Aguilar y gracias a ello tuvo una idea ante todo como de su gran división política y aquí tal vez cayó en una trampa Gonzalo perdón este Francisco de Montejo tal vez pensó que esta división política iba a ser una debilidad de los mayas pero es muy interesante a diferencia del centro de México donde había estados inmensos la fragmentación política de los mayas jugó a su favor y les permitió emprender una ferozísima resistencia y esta es la gran ironía este que fue el primer espacio avistado por los españoles que fue la puerta de entrada a Mesoamérica también fue el de los últimos espacios mesoamericanos junto con el norte de Mesoamérica lo que en algún momento se conoció como la chichimeca que bueno ahí había tanto grupos de cazadores recolectores como grupos mesoamericanos fue de los últimos grupos de los últimos espacios de Mesoamérica en ser sometidos tras prácticamente 20 años de conquista y de resistencia y bueno hay que hablar con la nueva fragmentación política ahorita vamos a ir viendo sobre todo cómo fue esta marcha de las huestes de Montejo por el oriente de Yucatán y mi computadora ya se volvió a trabar de nuevo este personaje también era un castellano que había nacido a finales del siglo 15 y había pasado al nuevo mundo en 1514 Montejo llega un poco tarde no participa como en estos movimientos de las Antillas sino que él ya llega directamente a esa región que habíamos platicado del Darien después de los desastres de Veragua y de Nueva Andalucía organiza una nueva entidad política llamada Castilla del Oro y se la encomienda a ese señor Pedro Arias Dávila Pedro Arias y Montejo es un personaje prominente en ese espacio a diferencia de Bartolomé de Bartolomé de Bernal y es el castillo que el pobre pues no no figuró ni tuvo como mucha suerte Montejo fue un capitán de Pedrarias y lo mandó a explorar y tratar de conquistar ni más ni menos que el río Sinú que era una de las principales así como el Grijalva era de estos grandes espacios por donde fluía el comercio mesoamericano el Sinú era el espacio por el que bajaba todo el oro de los Andes colombianos a las tierras bajas colombianas entonces lo mandaron a un lugar muy importante y luego se fue a Cuba en 1515 y eso también es muy interesante ya Cuba en ese momento estaba repartido hasta el último indio había sido encomendado pero él logró tener una encomienda o sea que tenía una gran habilidad política para haberse llevado bien con Velázquez y luego como es bien sabido va a participar en el viaje de Grijalva dirigiendo un barco y luego va a participar también en la armada de Cortés igual como uno de los capitanes de Cortés Cortés lo va a mandar en 1500 primero en 1519 para apenas llegaron al cabildo bueno apenas se fundó el cabildo de la Villa Rica la Veracruz lo van a mandar de regreso para defender los intereses de este grupo de conquistadores frente a Velázquez y luego va a regresar en 22 y Cortés estimaba tanto que le dio aquí en el centro de México la encomienda de Azcaposa que ustedes dirán ay bien ese lugar hay todo feo pero no en el siglo 16 Azcaposalco era un espacio muy importante de lo que había sido la antigua México-Tenochtitlán había sido su centro de manufactura de joyas entonces imagínense le dieron un lugar que se dedicaba a fabricar joyas y bueno va a regresar de nuevo en 1524 para continuar defendiendo los intereses de Cortés mientras este se iba en su carta a su marcha a las higueras y ahí justamente en estos años va a aprovechar para hacer sus capitulaciones con la corona para que lo transformen en adelantado y lanzarse a la conquista de Yucatán con pues todo el espaldo de la corona y su riqueza personal era tan grande que a diferencia de otros conquistadores por ejemplo Alvarado que dependía del dinero de banqueros españoles Montejo pues con su propio dinero y además el de su nueva esposa que se casó muy bien pudo financiar la conquista va a tener como su mano derecha este personaje Alonso de Ávila quien va a dirigir varias de las expediciones que ahorita vamos a hablar por Yucatán va a reclutar gente tanto en España como en Santo Domingo y va a venir ni más ni menos que a la costa oriental Montejo se acolaba muy bien de esta costa oriental en el viaje de Grijalva de lo que vimos en la sesión pasada de esas ciudades tan grandes como Sevilla que se veían desde el mar y pues él deseaba empezar la conquista de Yucatán por acá por este lado así que llegó a Cozumel en 1527 y aquí Nahum Pat uno de los principales caciques de Cozumel decide aliarse con él decide siempre tener una buena relación con Montejo y de hecho lo va a ayudar mucho durante esta primera entrada y después va a pasar desde Cozumel hasta Xelha y aquí en Xelha al sur de Tulum va a tener una muy buena relación con los mayas va a inclusive a fundar la primera de sus villas a todos les puso el arma en que la gran mayoría desapareció y va a fundar esta villa con la esperanza de que este fuera como el centro de pues irradiación de la conquista va como a inmediación de Cortés a ser un cabildo van a empezar a aprender en maya sin embargo varios de sus hombres van a empezar a morir y ellos van a tener que empezar a hacer excursiones ya no para conquistar sino para robar la comida un poco a imitación de Cortés ante esta situación ya medio desesperada de la que sus hombres ya se le podían revelar le quitó a sus barcos pues el aparejo y decidió empezar a agarrar a todos los hombres que pudo dejó a unos aquí en esta salamanca de Xelha y se fue con los demás a la tierra adentro y empezó una marcha para hacer una película por el Cuchicabal de Eka y luego va a aumentar el de Chicken Shell y luego vamos a ver qué más sucede pero ahorita vamos a ver esta marcha por Eka el primer lugar que llega va a ser Polé Xikaret va a ser una difícil marcha desde acá de Xelha y aquí van a estar enfermos durante varios días van a pasarla muy mal y finalmente van a superar Polé y van a continuar hacia hacia el norte sin embargo aquí dejó a varios compañeros y en este momento apenas empezando su marcha nada más tenía 100 soldados montegos entonces imagínense cómo le cómo iba a pretender conquistar y además aquí bueno eso ahorita lo vamos a ver con más detalle pero no va a tener a diferencia de Cortés en el centro de México auxiliares no va a tener no va a vencer como un pueblo y esto le va a dar como sucedió con los Totonacos de Sempoala o con los Tlaxcaltecas le van a dar auxiliares no eso no le va a suceder él va a contar durante toda esta empresa esta primera marcha esta primera entrada solamente con sus hombres bueno van a continuar avanzando hacia el norte hasta Xamajá hasta playa del Carmen y aquí los mayas habían abandonado la mayor parte de la comarca la habían quemado incluso para que no tuvieran provisiones los españoles y esto puso a la huesta de Montejo al borde de la inanición pero aquí es donde justamente lo salvó su amigo el cacique de Cozumel quien venía a la costa para cazar a una de sus hermanas y pues él traía pues se trajo hasta el molcajete porque le dio de comer a Montejo y a todos sus este a todos sus acompañantes y gracias a estas fuerzas bueno a renovar las fuerzas literalmente Montejo pudo continuar con su marcha hacia el norte siguiente lugar fue Muchí que se piensa que es el moderno Puerto Morelos y aquí los españoles vieron varios templos que nos dejaron muy impresionantes y sus habitantes también fueron pues muy generosos en darles comida y esto también quiero que lo anoten en este sentido esta primera entrada de Montejo está muy lejos de ser como esa marcha de corteza la cual iba sometiendo pueblos en el altiplano central y se parecían más a estas marchas desesperadas estos casi náufragos que por ejemplo sucedió con Nicuesa en Beragua que pues prácticamente lo que querían era la comida de los pueblos por los que iban pasando y que aquí está pues funcionó más como eso como una cabalgata de saqueadores más que como una hueste conquistadora siguiente punto el misteriosísimo Eca que no sabemos bien dónde se encuentra aquí aquí Montejo se quedó impresionado se fue de espaldas al ver la grandeza de la ciudad que se había recuperado de su encuentro con Hernández de Córdoba unos 10 años antes y aquí este Montejo tuvo como la idea de pues para temorizar a los mayas lograr una organizar una justa en la cual pues hubo una exhibición de caballeros que sí parece que sí dejó más o menos intimidado a los mayas aquí viene una cita de Oviedo nos este relata cómo fue esta esta justa la cual pues como las películas se pusieron a lanzarse y a ver quién tiraba quién del caballo y demás ah y aquí también sucedió que pues los mayas de Cap recordaban el apetito de los españoles por el oro y le ofrecieron a Montejo justamente de los guarines que les habían quedado que no se había robado a Hernández de Córdoba y los que les habían llegado por intercambio cadena y Montejo pues este se hizo el que no que no los quería así como que los vio de arreojo para disimular que no era su interés principal pero al final los aceptó muy gustoso luego de esta exhibición y de pues esta vida aquí en de Cap siguieron con su marcha e ingresaron en el puerto de Conil y aquí Conil los dejó también muy sorprendidos Conil como les había comentado era un puerto muy importante de este Cuchcaba de Cap porque controlaba las salinas del norte y era como el punto desde el cual se comerciaba la sal un elemento importantísimo para la vida y para el comercio mesoamericano la sal yucateca llegaba hasta el altiplano central y aquí este Montejo pues al ver que era un lugar tan espectacular pensó seriamente en fundar su ciudad aquí una nueva villa y decidió organizar una nueva justa medieval de caballeros para intimidar a los mayas pero pasó todo lo contrario y los mayas se morían de la risa cada vez que un caballero tiraba al otro de su caballo y Montejo se dio cuenta que no creo que aquí no va a funcionar el asunto entonces dejaron Conil atrás y se despidieron del Cuchcabal de Cap y entraron en otro Cuchcabal el Cuchcabal de Chicken Challenge vecino de este Cuchcabal de Cap y aquí su suerte fue diversa fue aquí ya empezaron las batallas en la marcha por Ecap la gente de Cap muy política pues se resistieron de forma pasiva al paso español pero nunca los buscaron la confrontación aquí la gente de Chicken Shell sí sí se defendió de los españoles los primeros fueron los de esta ciudad de Chauca que un poco como los mexicas en ese fue el nombre de en Cholula vaciaron la ciudad y luego pum cayeron los guerreros y estuvieron a nada de este lograr derrotar a los españoles pero bueno los españoles lograron pues hacerse deshacerse bueno este organizar su defensa y deshacer el ataque indígena sin embargo vaya que quedaron asustados una cosa que anota Gonzalo Fernández de Oviedo fueron las flechas que los dejaron con mucho miedo las flechas de la gente de Chauca porque era de Pedernal les voy a leer estos indios son flecheros y no tienen hierba pero son buenos punteros los hierros de sus saetas son de Pedernal y muy malos porque cuando hieren se desgranan que peor que la misma herida y también pelean muchos de ellos con rodera y lanzas cortas de 12 o 15 palmos con hierros asimismo de Pedernal y pues esto del Pedernal imagínense se sentaba a la punta se rompía en varios pedazos y ahí te encargo sacarte varios pedazos de Pedernal entonces era muy peligroso muy doloroso además y bueno finalmente el mismo Montejo estuvo a punto de ser capturado por estos guerreros de Chiquinchel de la ciudad de Chauca pero la libró entonces después de vencer a la gente de Chauca celebraron la paz los españoles decidieron abandonar la ciudad y marchar a la siguiente ciudad la de Akep pero aquí la gente de Akep también salió y los guerreros se enfrentaron a los españoles pero desafortunadamente para los mayos también fueron vencidos fue también una batalla muy dura pero finalmente los españoles pues si lograron como dejar atrás la otra ciudad importante este Cuchicabal de Chiquinchel aquí estoy un poquito rápido porque no es propiamente el Cuchicabal de Akep aquí la gente de Lonche prefirió celebrar la paz y no confrontarse tanto con los españoles y bueno después de esto y aquí es una gran pena no sabemos muy bien cómo le hizo Montejo pero regresó hasta Salamanca de Xelca y aquí se dio cuenta que los mayas de Xelca se habían revelado habían matado a los pocos hombres que había dejado aquí y que no tenían comida entonces estaba en una situación desesperadísima y aquí también imagínense cómo se habían reducido las fuerzas de Montejo para este momento de esta primera marcha de la primera entrada conforme a Gonzalo Fernández Oviedo de la columna que dirigió Montejo hacia Noreste Peninsular tan solo regresaron 60 hombres si el dato es fidedigno la hueste conquistadora de aproximadamente 275 miembros con los que desembarcó había perdido a dos terceras partes de sus integrantes una barbaridad así de gente entonces estaban al filito un poco más y esta conquista no se hubiera realizado Montejo pudo haber pudo haberse perdido en este momento Montejo tuvo un golpe de suerte él tenía un socio de la isla de la española un naviero que llegó justamente a Xeljá con barcos con alimentos con bastimentos con armas y demás y gracias a este airecito que recibió Montejo dijo bueno vamos a intentar de nuevo conquistar este espacio y se dirigió hacia el sur se dirigió quiso dirigirse hacia el Cuchicabal vecino de Guaymil Chetumal había escuchado de Chetumal sabía que era una ciudad muy importante Oviedo nos dice que tenía dos mil casas o sea una cosa brutal las dimensiones del Chetumal prehispánico y comenzó su navegación hacia la Bahía de la Ascensión y de ahí más hacia el sur para llegar a Chetumal se piensa que el Chetumal prehispánico era el sitio de Santa Rita Corozal esto es muy debatido tal vez sea interesante que ustedes me platiquen al final qué es lo que piensa qué es lo que circula allá en Quintana Roo relativo a cuál era el Chetumal prehispánico hay quienes dicen que era en Chetumal en el municipio de Otom de Blanco y hay otros que piensan que era Santa Rita Corozal yo medio soy de los que piensan que es Santa Rita Corozal bueno este espacio fue al que Montejo deseaba llegar y que ¿qué creen? Montejo se acordaba desde su viaje con Cortés que ahí estaba Gonzalo Guerrero y esto es una cosa fantástica este personaje cronista también importantísimo al que tanto les he estado ahorita al que tanto he estado citando Gonzalo Fernández Doviedo pues tuvo el latino de así como se había registrado la carta de Hernán Cortés para los náufragos del Darién Gonzalo Fernández Doviedo escribió la carta que le mandó Montejo a Gonzalo Guerrero en 1527 28 para tratar de conquistar Chetumán se las voy a leer porque es impresionante Gonzalo hermano e amigo especial a muy buena aventura tengo mi venida y haber sabido de vos del portador de esta carta la que es para acordaros que sois cristiano he comprado con la sangre de Jesucristo nuestro Redentor a quien yo doy y vos debéis dar infinitas gracias pues os dan tan buen aparejo para servir a Dios y al Emperador nuestro Señor en la pacificación y baptismo de estas gentes y en que además de eso saliendo de pecado con la gracia de Dios podréis honrar y aprovechar vuestra persona y yo seré para ello muy buen amigo seréis muy bien tratado y así os ruego a que no deis lugar a que el diablo os destorbo para hacer luego lo que digo para que no os perdáis para siempre con él de parte de su majestad os prometo de hacer muy bien con vos y de cumplir todo lo que he dicho muy enteramente y de mi parte como hombre hijo de algo o dois mi fe y palabra de lo hacer sin falta alguna favoreciendo y honrando vuestra persona y de haceros de los principales hombres uno de los más escogidos amados que en estas partes hubiere así que sin dilación os venid a esta carabela o a la de o a la costa a verme y a efectuar lo que he dicho hacerse a con vuestro consejo y parecer lo que más conviene bueno si esto pues es increíble leer la carta que le mandó Montejo es todavía más impresionante Montejo también registró lo que le contestó Gonzalo Guerrero a Montejo en la parte de atrás del mismo papel en donde estaba escrita la carta anterior se los veo señor yo beso las manos de vuestra merced y como soy esclavo no tengo libertad aunque soy casado tengo mujer e hijos y yo me acuerdo de Dios y vos señor y los españoles tenéis buen amigo en mí que bueno es una maravilla de respuesta es un sí pero no un sí pero muchas gracias de lejitos estamos mejor cuídense mucho los quiero aquí tienen un amigo pero mejor de lejitos y aquí viene una cosa que también es muy interesante esto es algo que especuló y que se lo atribuyó el que es el principal historiador de la conquista de Yuppetán un norteamericano llamado Robert Stone Chamberlain a Gonzalo Guerrero no tenemos mucha certeza pero bueno yo voy a ahorrar la tradición historiográfica y se lo voy a atribuir también Guerrero como capitán del ejército de Chetumal no se iba a reunir con los españoles por el contrario hizo todo lo posible para que fracasara la invasión de su nueva patria y comenzó la defensa de Chetumal fortificando los alrededores de la ciudad y haciendo todos los ejercicios para que estuvieran preparados para defender y además y dio un plan ingenioso a más no poder y ahorita van a ver en qué consistió este plan bueno Montejo había dividido sus fuerzas en dos una parte dirigida por Dávila iba en barco y otra parte dirigida por Montejo iba por por tierra entonces lo que hizo Guerrero fue que mandó a unas personas en canoa con los que iban por mar y les dijo que Montejo se había muerto con todos sus hombres y a los que iban avanzando por tierra dirigidos por Montejo les dijo que habían naufragado los que iban por y lo más impresionante de todo es que esto funcionó y los dos ejércitos se regresaron hacia el norte y no invadieron el Cuchicabal de Guaymí Chetumal ah bueno no se regresaron más bien Montejo ah más bien Montejo era el que venía en barco Montejo este siguió navegando hasta Honduras mientras que Dávila fue el que se regresó y luego Montejo se dio cuenta de que lo habían engañado regresó a una nueva Salamanca de Samanja en la moderna playa de Carmen y pues ahí hicieron el corte de caja Dávila y Montejo vieron cómo les había ido en esta excursión se dieron cuenta de que pues necesitaban más fuerzas y Montejo dejó a Dávila aquí en Samanja en playa de Carmen y prometió pues regresar con nuevas fuerzas y en este momento se terminó esta primera entrada la de 1727 1728 que va a venir después de esto después de esto antes de ver Montejo también redactó un informe con los resultados al emperador Carlos V y aunque les encantaba escribir informes para decir que lo habían hecho todo muy bien y que lo siguieran apoyando y aquí pues nos da como varias noticias de o bueno es muy interesante leerlo porque aquí uno puede ver qué es lo que pues quería presentar Montejo de lo que era Yucatán y sus obras se los leo rápidamente después de que la corte de vuestra majestad partí para venir a las tierras y provincias que por mandato de vuestra majestad vine a conquistar y poblar no he enviado relación porque hasta ahora todos han sido trabajos y tantos que ninguna de estas partes más se han pasado a causa de la gente ser toda venida nuevamente de Castilla y ser la tierra muy montuosa y áspera y no hallar puerto en toda la costa que esto nos ha puesto en más necesidad porque siempre he trabajado de lo buscar así por tierra como por mar alguna gente y caballos me han muerto en guerra pero la más se ha muerto de enfermedad no por falta de tierra que en verdad es muy buena y sana y muy fructífera y de muchas provisiones y de muy buenas aguas sino de no pro a ellas la tierra por la mudanza de los mantenimientos como no había en ellos isleños la tierra es muy poblada y de muy grandes ciudades y villas muy frescas todos los pueblos son una huerta de frutales es la tierra muy llano muy llana algo fragosa para los caballos que tienen muchas peñas y montuosos allí mucha muestra de oro anduve mucha parte de la tierra y hallé mucha nueva de oro y piedras que en ella había yo tengo mucha esperanza que con la ayuda de nuestro señor yo pacificaré presto la tierra y vuestra majestad será muy servido de ella porque la verdad todas las muestras que se han visto y oído son muy buenas es interesante aquí silencios exageraciones y verdades silencios pues uy si se le murió mucha gente exageraciones es muy rico hay mucho oro muchas joyas hay muy poquito en realidad y una cosa que es verdad es esto de que es una tierra muy poblada yucatán seguía siendo muy poblado con todo y con que en estos años es una cosa que olvidé mencionarles en estos años después de las expediciones de Grijalva y de Hernández de Córdoba hubo muchas epidemias y su población disminuyó significativamente pero con todo seguía siendo un espacio muy poblado con sus ciudades y esto también es una cosa muy bonita todos los pueblos son una huerta de frutales esto también es muy cierto las ciudades del posclásico terminal eran muy grandes porque los solares de las casas eran inmensos y en estos inmensos solares pues había árboles frutales había plantas medicinales plantas comestibles plantas para bueno no sé algodón para hacer ropa había animales entonces es una visión bastante buena esa estas estas pues estas ciudades tan tan maravillosas que había la costa oriental y en general en Yucatán en este posclásico terminal bueno entonces esto es este Montejo escribiéndole a Carlos V desde Veracruz a finales de comienzos de 1529 que hizo Montejo vino a la Nueva España pues sacó todo el dinero que podía de su encomienda de Azcapuzalco se asoció con un nuevo naviero de aquí de Nueva España tuvo también a bien ayudar a la gente de Tabasco que estaba pasando la peor que él y gracias a eso tuvo como el apoyo pues de esa región y Tabasco quedó bajo el influjo de Yucatán gracias a estas a este ciclo de ayuda de Montejo va a ser durante los siguientes años también Montejo va a estar ahí en la conquista de Tabasco y va a retornar ahora por la costa occidental y esto también es muy interesante y es muy importante si Montejo hubiera perseverado en su intento por conquistar desde la costa oriental otra hubiera sido la dinámica de Yucatán estoy seguro y sí pero al vincularse al ahora empezar por el el oeste y al ver que por ahí tenía como una mayor posibilidad de entablar alianzas y demás eso se dio definitivamente el destino de Yucatán como parte de Nueva España y después de México bueno volví a decir que fue por Dávila hasta Playa del Carmen y se lo trajo de regreso aquí a la costa occidental y este todos los esfuerzos empezaron de este lado ah bueno eso es lo que estaba contando los preparativos plan de invasión bueno ahorita ah bueno plan de invasión que es lo que va a pretender hacer Montejo Montejo lo que hace es que primero salía con la gente de Campeche funda una ciudad una primera villa aquí en Campeche y va también a hacerse aliado de la gente de Acanur que estaba norte de Campeche y con esta gente va a empezar justamente a a idear un poco lo mismo que había hecho la primera entrada a lanzar un par de ejércitos y órale marchen un poco a lo loco y vean que tanto pueden penetrar en la tierra un ejército dirigido por su hijo Francisco de Montejo Hermoso va a ir hacia el noroeste y va a pretender fundar una ciudad en Chichen Itza que eso también parece una película pero que ahí se levanta una gran liga de los mayas le ponen como a a los españoles cuando Cortés estaba en Sempoala les ponen sitio y estuvieron a punto de acabar con es una cosa espectacular pero bueno no vamos a entrar en detalles vamos a ver más bien la otra columna la otra columna de Montejo sería necio de que Chichetumal era un excelente lugar para fundar otra villa para lograr este reducir a los mayas y manda a su segundo Alonso Dávila a invadir Chichetumal y vamos a ver cómo le va a esta columna bueno aquí Alonso Dávila se lleva a 50 soldados nada más los cuales 10 iban a caballo y marcharon por toda la parte central de la península de Yucatán desde Campeche hasta Chichetumal y el primer espacio donde llegan es Bacalar llegan a Bacalar sin mayores este problemas en este primer momento y aquí los bacalareños ya no están tan contentos con los con la presencia de los españoles los amenazan con la guerra y van a empezar a ver negociaciones como entre los españoles y los mayas de Bacalar para ver si van a la guerra o no van a la guerra y finalmente los españoles logran pasar de Bacalar para llegar hasta Chichetumal está sudananciado Chichetumal y aquí se dan cuenta que los mayas habían recurrido a esta forma de resistencia pasiva de abandonar su gran ciudad entonces Montejo bueno más bien Dávila tenía la gran ciudad de Chichetumal pero no tenía la población maya y sin la población no les saldría de nada tener esa espectacular ciudad de cualquier modo pues elige autoridades comienza a tratar de hacer que funcione aquí este asentamiento el señor de Chichetumal se refugió en Oxhtanca en este momento del otro lado de la bahía y se prepara para la guerra justamente para enfrentarse a Dávila y bueno se la pasó muy mal Dávila aquí en Chichetumal durante pues estos este tiempo se va a dar cuenta de que el señor de Chichetumal estaba planeando hacer un gran ataque en su contra desde Oxhtanca y él prefiere adelantarse y lanzar un ataque en contra de los mayas que estaban refugiados en Oxhtanca y bueno va a tratar de hacerse de bienes de información y no va a dejar de preguntar a los cautivos que logra hacer aquí en Oxhtanca por Gonzalo Guerrero y es aquí uno de los indicios que tenemos de la muerte de Gonzalo Guerrero porque la gente de Oxhtanca le avisa que había muerto justamente y bueno pues esto va a tratar Dávila de consolidar su su situación aquí en Chichetumal pero los los mayas van a continuar en pie de guerra sobre todo los mayas de un pueblo que se piensa que estaba en el estero de Chac en Manzanagua que ese es un tributario bueno es por donde desaguan las aguas de la laguna de Bacalar hacia el río Hondo y aquí los españoles desde Chichetumal lanzan una incursión para deshacer estas defensas y después van a subir hacia el norte hacia la región que se encuentra entre Chichetumal perdón entre Bacalar y Felipe Carrillo Puerto y ahí van a lo van a tener una guerra contra los mayas de esta de esta región aquí los mayas van a desarrollar una estrategia de guerra muy interesante que van a ser las albarrandas o las trincheras van a construir muros de piedra en todo este espacio para ahí perpetrar pues pertecharse y resistir todos los ataques de los españoles y los españoles van a atanarse muchísimo en lograr este encontrar el modo por el cual sacarle la vuelta o lograr flanquear esta salvaguardación de una forma muy eficiente y sobre todo en esta expedición de Dávila a la costa oriental bueno después de esta después de esta incursión hacia el norte la gente de Dávila va a regresar lo mejor que pudiera hacia Chichetumal pero toda la tierra estaba ya alzada en este momento y les prestaron muchísima guerra a la columna de Dávila que ya estaba desesperada o sea ya ya no alcanzaron a llegar hasta Chichetumal tuvieron que refugiarse en Bacalar y aquí en Bacalar lograron tener el auxilio de unos rebeldes mayas también van a tratar de incursionar en contra de la del Cuchcabal de Cochua que es este se encontraba al norte del de Guaymil Chetumal y aquí los españoles también van a enfrentar una resistencia durísima esta provincia de Cochua que abarca más o menos pues donde se encuentra el moderno Ichmul el moderno Tijosuco estaba densamente poblada y los mayas de esta región también prestaron una resistencia peros durante todas las entradas de los españoles y aquí Dávila la va a tener muy difícil también en Cochua en Cochua también los mayas van a levantar sus famosas albarrandas y aquí los españoles ya estaban tan desesperados de no lograr como vencer a los mayas que hasta incluso van a estar atacando estas albarrandas de frente lo cual era como la peor forma de tratarles tomarlas y bueno pues después de esta nueva tentativa infructuosa por tratar de someter la parte de Guaymil del Cochcabal de Guaymil Chetumal que es más o menos el moderno municipio de Bacalá y de Cochua que como les comento es esta frontera que en Tanarrón entre el municipio de Morelos y los diferentes municipios que son un montón que están del otro lado en Yucatán pero con Ichmul como su cabecera los españoles van a regresar corriendo por caminos que apenas si eran transitados para lograr refugiarse de nuevo en Chetumal pero los mayas de toda esta costa oriental de todo este espacio de Chetumal los van a estar persiguiendo los van a estar hostigando prácticamente hasta las puertas de la antigua ciudad del antiguo puerto de Chetumal y pues bueno ya después las perspectivas eran muy muy lu no había salido de nada prácticamente estas incursiones por Huemil Chetumal y por Cochua los españoles pues tuvieron el efecto exactamente contrario incendiaron toda la tierra todos los mayas de la región estaban determinados y coaligados para expulsarlos y les pusieron cerco entonces aquí en Chetumal Dávila a finales de 1532 ya cercado esto es impresionante o sea que fue como una pues mala estrategia que diseñó Montejo de mandar a los ejércitos así a lo loco perdieron las líneas de comunicación no tenían no tenían ni idea de lo que estaba pasando en el occidente no se podían comunicar y pues estaban prácticamente solos sufriendo el cerco de los mayas entonces Dávila decidió abandonar la región y ir a buscar refugio a Honduras deshicieron la villa y se subieron a las canoas que sobraba en Chetumal como un nodo de comercio regional y se fueron pero no se liberaron una persecución que les hicieron los mayas del Cuchcabal de Guaymichetumal marítima eso también es para hacer una película o sea venían remando como podían los españoles y detrás venían las canoas mayas tirándoles flechas y así estuvieron como un día o dos en altamar persiguiéndose hasta que los españoles finalmente lograron dejar atrás las canoas mayas y llegar hasta Honduras llegaron hasta el puerto de Trujillo una de las principales ciudades de Honduras y aquí pues fueron bien recibidos por los españoles y luego Dávila logró llegar a la costa occidental de Yucatán hasta 1533 dos años después de que lo mandaron a conquistar Guaymichetumal y que pues nada más vio batallas y más batallas sin ningunos frutos entonces esta fue como la la segunda gran segundo gran intento por parte de Montejo y de sus hombres de conquistar esta costa oriental ya vimos el primero de Montejo dirigiendo la hueste en su primera entrada por el Cuchicabal de Cap y luego su frustrada invasión a Guaymichetumal y ahora ya vimos esta segunda invasión de Guaymichetumal que fue un fracaso igual para la columna de Dávila y que despertó pues una resistencia perós por parte de los mayas del oriente yucateco y esta va a ser una constante los mayas del oriente yucateco van a ser los más férreos en resistir la conquista los del occidente también hubo espacios en donde hubo una resistencia enorme pero hubo muchos Cuchicabales que prefirieron pactar o prefirieron de plano aliarse como el de Maní el famosísimo Cuchicabal de Maní pero en el oriente bueno salvo Cozumel los demás Cuchicabales del oriente se mantuvieron en pie en pie de guerra bueno van a pasar prácticamente diez años aquí también me faltaba comentarles este montejo pues bueno fue el fracaso de su hijo en Chichen Itza fue el fracaso de Dávila en Chetumal entonces pues se reunió a todos sus hombres en Campeche en aquel momento por las alianzas tienen el control de varios Cuchicabales del occidente de Acanul de Maní de Cepech de Chapotón eso era como la base de su dominio pero que creen hacia 1535 llega aquí a Yucatán la noticia de una tierra lejana llamada el Perú cuyo gobernante un indígena llamado Atahualpa había caído prisionero y para lograr su liberación le había prometido a su captor Pizarro que iba a llenar hasta la altura de un metro setenta más o menos de plata una habitación una habitación que era como unos había sido como unos cinco metros por cinco entonces eso era una tonelada de plata y los españoles de Yucatán entre estos años de guerra y sin ver claro abandonaron a Montejo y esta sí que fue la más amarga de las derrotas de Montejo la primera entada pues parecía que podía volver a conquistar había tenido mala suerte pero aquí sus hombres de plano lo abandonaron por las malas perspectivas que tenían y Montejo tuvo que abandonar el occidente de Yucatán eso que había logrado medio lograr lo tuvo que dejar regresó a Nueva España se concentró en Tabasco consolidaron su dominio en Tabasco y para 1540 aquí ya no fue tanto Montejo adelantado sino fueron Montejo el hijo y Montejo el sobrino Francisco de Montejo y Francisco de Montejo quienes van a estar coordinando la conquista de Yucatán y van a tener unos aliados que ahorita vamos a platicarles que son de los más nefastos conquistadores de toda la historia no solamente de Nueva España del área maya no de Nueva España de América y que hicieron muchas atrociadas en la costa oriental los Montejos renovaron su alianza con los Chu los Chu lo habían pasado mal como todos los colaboracionistas los mayas no les perdonaron los otros Kuchikavales que se hubieran aliado con los españoles estuvieron en guerra con varios de los Kuchikavales aparte tuvieron pestes tuvieron varias epidemias introducidas por los españoles y tuvieron una hambruna muy importante porque hubo una serie de catástrofes ambientales de sequías y de huracanes para sus cosechas y los demás sitios los demás Kuchikavales los odiaban a muerte entonces los Chu estaban felices de ver los Chu de Maní estaban felices de ver a los españoles de regreso y aquí los españoles los aquí los españoles los montejo ya para estos años en el norte de México por eso les digo que estas de las últimas regiones que son sojuzgadas de Mesoamérica no el norte de México el norte de Mesoamérica la Chichimeca se estaba desarrollando la famosa guerra Chichimeca en contra de pues todos los pueblos que estaban igual resistiendo a sangre y fuego a los españoles y aquí los montejos van a empezar a desarrollar nuevas formas mucho más sistemáticas de ir tomando las defensas de los mayos van a aprender de esta experiencia en el norte de la nueva España y van a fundar una especie como de presidios para ir tomando ya no lanzar estas huestes hacia lo loco sino que iban tomando un punto consolidaban ese punto y luego avanzaban a otro y de ese modo ir teniendo una cadena de pequeñas guarniciones ya muy seguras para que hubiera rutas y tener pues lo que se dice las líneas muy consolidadas y lo otro que es muy importante es justamente esto aprendieron a tomar las defensas mayas esto es algo que se nos relatan en la relación de Mérida de 1779 que ahorita después de la pausa vamos a hablar de estas relaciones histórico-geográficas les leo como fue como que perfeccionaron esta forma de tomar las famosas albarrandas o tincheras mayas que habían servido durante la primera y la segunda entrada a los mayas para dar la resistencia los españoles de la segunda entrada dieron en una cosa y fue que cuando llegaban donde había algunas de estas albarrandas se hacían los españoles un poco afuera y la gente de a caballo y algunos peones le hacían rostro y la gente de a pie hacía dos escuadras la una de santiago y la otra de san francisco la de santiago iba marchando por los montes hacia la mano derecha hasta dar con el cabo del albarranda y la banda de san francisco marchaba hacia el lado izquierdo y llegando al cabo ambas escuadras se acercaban con los enemigos y peleaban con ellos y entre tanto como andaba todo revuelto había lugar de romper el albarranda donde estaba la gente de a caballo y por ahí entraba y en breve espacio aunque fuese mucha gente los vencían y ponían en huilla porque temían mucho los indios los caballos y el sonido de los arcabuses y a los principios entendían que caballo y hombre eran todo uno y después que los españoles dieron en este modo de pelear vencían con más facilidad y de unos pueblos en otros fueron venciendo y supeditando todas estas provincias en caducido términos muy sencillos los españoles aprendieron a flanquear las albarrandas a irse por los lados a distraer a los mayas por los lados para que al mismo tiempo que hubiera una distracción por el centro esta gente que estaba en el centro lograra encontrar un punto débil de la albarranda romperla y entrar todos por el centro y de este modo pero que se tardaron un buen rato en idearlo esto quiere decir que el sistema de las albarrandas había sido muy efectivo lograron los españoles pues ya ir rompiendo estas defensas pues bueno los de Montejo van a asegurar su control del occidente van a fundar San Francisco de Campeche van a hacer este sistema de enclaves que les estaba platicando y luego los de Montejo van a van a invadir el noroeste van a lanzarse en contra de este Cuchicabal de Techacán donde se encontraba la ciudad de Tejo que la van a someter y ahí van a fundar Mérida y van a continuar avanzando por esta región pero lo que nos interesa es ver cómo fue el sometimiento de la costa oriental aquí los Montejo una vez más con el sistema ya mucho más sistemático vaya de avance van a concebir un movimiento de pinzas en contra de la costa oriental para impedir que se formara una gran liga y para impedir que pues se lograra como una resistencia como la que había sucedido en Chichen Itza los Montejo el mozo y el sobrino se van a lanzar sobre el nor oriente de la península Montejo el mozo se iba a concentrar en Sotuta que había sido bueno Chichen Itza se encontraba en este Cuchicabal de Sotuta y había sido el que había levantado la gran liga y que el que había logrado pues derrotarlos entonces eso hacía que pues desearan concentrar un ejército exclusivamente en derrotarlos mientras que Montejo el sobrino iba a atacar los otros Cuchicabales de noresten Tases Ecap Cupul y Cochua y bueno las dos fueron guerras sangrientísimas a sangre y fuego hicieron atrocidades en estos dos Cuchicabales en todos estos Cuchicabales perdón en Cochua de hecho esclavizaron a buena parte de la población y se la llevaron errada a Campeche y la vendieron a las a los esclavistas azucareros ya en aquel momento ya de azúcar de la isla de la española en un momento en el que ya se habían publicado las leyes nuevas que prohibía la esclavitud indígena pero esto no les importó y bueno una cantidad enorme de mayas terminaron en estas islas como esclavos en este momento yo les había hecho que en el 19 con la guerra de castas pero aquí hubo un primer momento y esto fue en el en el noreste en el en el sur este la cosa estuvo peor porque aquí le encargaron aquí los montejos acuerdan que les dije que se habían aliado con unos conquistadores bueno estos conquistadores fueron los Pacheco dirigidos por el clan bueno dirigidos por el líder en el clan era un señor llamado Gaspar Pacheco y estos eran unos auténticos psicópatas habían sometido a los mijes en la serranía de Oaxaca y han sido sumamente crueles con los mijes y ellos se lanzaron en contra de Cochua y también en contra de Guaymí Chetumal y aquí hicieron lo peor lo peor mataban a la gente sin ton y son mutilaban a hombres y a mujeres a las mujeres les cortaban los pechos por liberación ahogaban a infinidad de personas a las lagunas de las regiones lanzaban a los perros a hombres mujeres y niños y solo mediante este terror lograron fundar la Villa de Bacalar en 1544 sobre las ruinas del Cuchicabal de Guaymí sus atosidades fueron denunciadas por los mismos españoles un franciscano que viajó desde Guatemala hasta Yucatán en 1540 escribió al rey Felipe II para justamente narrar esto y se los voy a leer para que este tipo de cosas no caigan en el olvido Nerón no fue más cruel que este se refiere a los Pacheco Alonso Pacheco que era el ejecutor el hijo de Gaspar Pacheco este pasó adelante llegó a una nueva provincia que llamó Chetumal estando de paz y sin dar guerra a los naturales la robó y les comió los mantenimientos a los naturales y ellos huyeron a los montes de miedo de los españoles porque tomaban alguno lo aperreaban y de esto huían los indios y no sembraron y todos murieron de hambre digo todos porque había pueblos de a quinientas casas y de a mil y el que ahora tiene ciento es mucho provincia rica de cacao este capitán por sus propias manos ejercitaba las fuerzas con un garrote mató muchos y decía este es un buen palo para castigar a estos y desde que lo había muerto oh cuán bien le di cortó muchos pechos a mujeres y manos a hombres y narices y orejas y estacó y a las mujeres ataba calabazas a los pies y las echaba a las lagunas a ahogar por su pasatiempo y otras grandes crueldades que por la verdad las dejo no no que horror de hecho uno de los pasos donde hizo estas cosas fue la mismísima laguna de bacalar que hoy en día es este lugar tan bello pero que tuvo vivió este momento tan oscuro de nuestra historia entonces este estos horrores gracias a estos horrores fue que se logró someter la costa oriental sin embargo los mayas hicieron un último intento que es la rebelión del oriente esto de que el oriente se mantuvo en pie de lucha es muy en serio para 1546 se organizó una nueva gran liga de prácticamente todo el oriente las provincias de Cupul Cochuga Sotuta Huaymil Chetumal junto con las de incluso los tazes Chacán y Chiquinchel lograron este bueno se fueron tejiendo esta conspiración para alzarse contra los españoles precisamente la noche de luna nueva del 8 de noviembre de 1546 que en el calendario de María era el 519 que es decir muerte y final que deseaban darle ya muerte a los españoles aquí el adelantado nos narra el mismo Francisco de Montejo los señores todos juntos me dijeron que no se habían alzado por malos tratamientos sino por unos chilanes todavía había esos expertos religiosos que los convocaron que llaman ellos dioses entre sí el uno que hacía entender que era hijo de Dios y otros enviados por Dios y que les decían que dejasen ir a los españoles a los pueblos de sus encomiendas que los matasen a todos porque Dios decía que todos los españoles habían de morir y no había de quedar ninguno en la tierra el principal dijo que Dios el cual se llamaba Chilab Anbal y en su dicho confesó muchas cosas feas que el diablo les hacían entender pues aquí tenemos algo muy importante todavía estaba viva buena parte de esta élite religiosa maya y tuvo un papel muy importante en la organización de esta rebelión y el objetivo de esta rebelión era acabar con los españoles de Valladolid de Bacalar y de Mérida de estas ciudades prácticamente de todos y estaban aprovechar y iban a aprovechar que muchos de los españoles iban a estar en San Francisco de Campeche porque Montejo iba a regresar en este momento y en este momento cuando llegó la fecha los ejércitos mayas atacaron tanto la villa de Valladolid como la de Bacalar y como habían hecho en Chichen Itza le pusieron sitio a las a estas villas muchos de los españoles aparte estaban muy confiados y se habían repartido por sus encomiendas y ahí fueron a buscarlos los mayas y acabaron con ellos por ejemplo uno de los conquistadores que murió fue este Villa Gómez que tuvo un papel importante en el sometimiento del nor este de Yucatán y aquí nos narra era un conquistador de Valladolid su hermano narra su muerte Bernardino de Villa Gómez siendo alcalde en uno de los pueblos que fue Navalón cercano justamente a Valladolid y allí le mataron los indios dándoles crueles muertes y arrastrándole con soga por el pueblo y campos y sacrificándole cortándole la cabeza y miembros y todo esto por mandato de un indio que entre ellos se hizo profeta diciéndoles que él era señor de todo esto les hizo alzar y matar los que mataron estamos llegando al momento de nuestra pausa ya casi terminamos con la parte de la conquista entonces vamos a vamos a concluir y ahorita vamos a las preguntas a ver vamos a que funcione la computadora que se creó en su viaje astral ahí está incluso muchos de los mayas cristianizados fueron muertos y los mayas tenían un tenían un ímpetu de destruir todo lo que fuera español mataron a los caballos las vacas las gallinas los cerdos los perros los gatos los árboles bueno hasta las hortalizas que habían traído los españoles las quemaron y demás porque no querían que quedara el más mínimo rastro de aquel pueblo en su tierra Valladolid este te quedó cercado un enorme ejército de veinte mil mayas les puso cerco y estuvieron a punto de lograr este acabar con todos ellos también bacalar logró ser este cercado por esta otro ejército maya y ambas ciudades apenas apenas este lograron mantenerse en pie y lograron para mala suerte de los mayas mandar unos este mensajeros hasta San Francisco y Montejo apenas supo mandó un ejército muy grande para lograr romper los cercos de ambas villas y hubo batallas cruentísimas en el camino por ejemplo en Izamal y ahí se encontraron por ejemplo los últimos españoles de Izamal demacrados ambientos y asustadísimos pero los españoles pues lograron romper los cercos sobre todo de Valladolid dispersar a los mayas en el caso de de los de bacalar muchos se refugiaron al sur en un lugar que se llamaba Chalacán una isla que estaba ubicada en la laguna de progreso en Corazal en Belice y ahí lograron mantenerse en resistencia todavía durante un tiempo más pero finalmente los españoles lograron reprimir esta gran su elevación y de este modo pues finalizar el proceso de conquista bueno es un decir porque ahorita vamos a ver que hubo una enorme región que estuvo libre y hubo muchos otros espacios que los españoles llamaban la montaña que era un espacio de libertad para los mayas y también los mayas que habían sido conquistados mantuvieron diferentes formas de resistencia pero bueno como parte de este proceso de conquista tenemos que los españoles fundaron estas villas Campeche Mérida Valladolid y Bacalar que a manera de trapecio pretendía dominar a los mayas pero los mayas como les repito se mantuvieron en pie de rebeldía y un espacio al que escapaban para vivir de modo libre precisamente era la costa oriental las inmediaciones de Tulum y ahora después de la pausa vamos a ver parte de esa historia y bueno yo voy a dejarle compartir pantalla y voy a prender mi video para ahora tengamos oportunidad de platicar un momento de escuchar sus dudas sus inquietudes sus comentarios les agradezco muchísimo por su atención gracias a ti Carlos tenemos nada más una pregunta de Braulio Zúñiga que se refiere a si nos podrías compartir más información acerca de Muchí antes de Puerto Morelos ay mira me encantaría pero no desafortunadamente no en esta momento no tengo como pues muy presente así como por donde pero si gustas ahí puedo indagar un poco la historia de Puerto Morelos está déjame recordar hay un trabajo que Goñi Guillermo Goñi tiene un trabajo muy bueno sobre la costa oriental y él va dando como una descripción general de cada uno de estos puntos ah y sabes que ahorita en la pausa igual y busco hay una guía de arqueología y paisaje que editó el centro de estudios mayas y es muy y yo estoy que seguro que debe haber algo sobre Puerto Morelos entonces ahorita también en la pausa checo igual ahorita puedo poner un poco a quemar muchas gracias no te preocupes si no es en este momento puede ser posteriormente y con mucho gusto yo lo hago llegar a al grupo no 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 hay presión la pausa es para todos tranquilo Edith Cruz agradece mucho la exposición de igual forma si no puedes compartir la biografía esto también ah perdón se abrió el micrófono de Braulio Braulio ¿quieres compartir algo? preguntar algo perdón o se abrió accidental no si decía que muchas gracias y que si cuando pueda a ver si encuentras algo me interesa mucho no sé si se escuchó si Braulio si se escuchó si si como le decía también a nuestro ponente exacto cuando tenga chance si estaría muy padre pues que nos compartiera algo gracias Braulio Alex Herrera muchas gracias gracias continuo con Alex Herrera has dicho que las zonas fueron densamente pobladas ¿puedes decir cuántos habitantes había por región en especial Tulum? si como estuvimos viendo en la sesión pasada el Cuchicabal de Ecap tenía una población de 80.000 habitantes en el momento del contacto y la región más densamente poblada era la que abarcaba Samanjá Playa de Carmen a Tulum fíjate es una buena pregunta la población específica de Tulum no se sabe a ciencia cierta pero debió haber sido algo así como entre 5.000 a 15.000 personas más o menos si efectivamente hay por ahí un 7.000 habitantes con base en las pues en las exploraciones arqueológicas el número de casas si algo así pues generalmente no tenemos como ese dato muchas gracias Marcela Camarena dice extraordinaria información si Marcela estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo la manera de compartir compartírnosla como una amenaza charla wow dice felicidades si la forma de compartirla toda esa precisión en los datos en qué fuente en qué cronista eso es algo que nos ayuda mucho nos da todas esas bases para el no caer en un se dice por ahí no 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 está este cronista o este personaje que se dice Caracapellan de Cortés eso igual a mí me encanta porque tenemos las bases para poder transmitir una información pues basada fidedigna citada y esto es maravilloso de verdad muchas gracias este Carlos por ello Cásmín y César ¿Usted sabe si se le dio seguimiento hacia las acusaciones hacia Pacheco y su gente? no quedó impune desafortunadamente esperamos que tengan vidas para pagar eso caray no 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 es atroz verdaderamente no solo oírlo leerlo esta gente que pierde la humanidad que deja de ser humano cuando se divierte dañando de esa manera a otros es una cosa verdaderamente incomprensible Marcela Camarena corrige que no fue como una amenaza sino como una mena dice hay este corrector si Marcela nos pasa a todos no te preocupes a ver me voy a regresar porque lo leí y yo también así como que raro sería extraordinaria información y sobre todo la manera de compartir nosla como una amena charla wow felicidades ahora sí gracias Marcela Valeria Sarabia ¿por qué sería que se fundaron villas de Salamanca en diversos asentamientos menos en Tulum siendo un puerto tan importante alguna idea muy buena pregunta es muy probable que Montejo considerada que las otras villas o bueno las otras ciudades tenían mejores condiciones que Tulum en cuanto a condiciones no me refiero tanto a condiciones de geografía humana o de geografía física sino de las circunstancias en las cuales estaba es muy probable que en este momento en esta marcha desesperada el buen recibimiento en alguno de estos sitios como Shamanja o Shilja fuera un factor determinante para decir aquí aquí y ahora sin tener como mucho esa primera marcha o sea sí fue como muy desesperada entonces probablemente Montejo no tomó las decisiones sí más concienzudísimas para la fundación de sus villas y por el proceso mismo de la conquista pues se ve que eso llegó hasta la tercera en Tados ese momento como de primero un avance más sistemático y luego ya una decisión muy meditada de dónde poder fundar las villas y que bueno se me pasó un poco por la rapidez de la explicación que hasta en ese momento tuvo que haberla cómodos la villa de Valladolid primero se hizo sobre las ruinas de Chauca en este en Chiquinchel pero los españoles luego se dieron cuenta que no era un muy buen lugar y por eso lo mudaron luego al antiguo Cuchicabal de ahí se lo fue el nombre de Cupul entonces este tampoco fue como lo más sistemático en ese tercer momento entonces desde mi punto de vista ese fue como el el motivo de que no fuera en Tulum donde fundaran su su Salamanca pues otro lugar que hubiera sido fantástico hubiera sido el mismo Cozumel dado que Naunpat los había recibido bien y una isla es mucho más bueno esa pequeña isla era mucho más sencilla de defender y desde ella expandirse que lo que pudo haber sido en la misma costa oriental pero yo sí estoy seguro que se debió como a pues el calor del momento en pocas palabras muchas gracias continúo con Kristel Van der Beigen dice perdóname si leo mal el apellido espero haberlo pronunciado correctamente cuando mandan las cartas a Gonzalo Guerrero como las hacían llegar y si se sabe cuánto tiempo se tardaba y también te felicita ese fantástico a tu conferencia parece que estuviste ahí sí Kristel coincido contigo en ello es una una pasión la que él demuestra de toda esta investigación que ha hecho además una fabulosa retentiva y una forma de ordenar los datos pues nos permite ir teniendo seguimiento con lógica con cronología fascinante muchas gracias bueno regresa esa pregunta ¿cómo les hacían llegar las cartas y cuánto tardaban esas cartas en llegar? no bueno yo antes de todo quiero agradecerles a todos sus comentarios créanme que los aprecio muchísimo y pues es básicamente el entusiasmo de poder compartir con ustedes y de que encuentren en lo que estamos compartiendo elementos para ustedes para que ustedes puedan desenvolver su desempeño profesional y créanme que para mí se trata de un diálogo y es muy enriquecedor y yo mismo también aprendo muchísimo de las preguntas que me hacen del mismo proceso de preparar las presentaciones y demás y de verdad muchas gracias y en ese sentido la pregunta que hace Cristian es muy buena cómo es que llegaban estas comunicaciones pues son de esas cosas que de repente no figuran así como en la portada de los libros de historia pero si son de esos detalles que son interesantes y son importantes y en ese sentido lo más probable es que estas cartas al igual que la carta que llevaron que le hicieron llegar a Geroma Aguilar la condujeran mensajeros mayas en medios que tenían pues ya con muy muy dominados en ese momento que que Montesco la mandó estaba la vía de la ascensión entonces es muy probable que contara con la ayuda de algunos mayas que navegaran lo más probable y ese es un factor que de repente olvidan algunos colegas esta costa oriental la navegación era muy importante se movían muchas cosas lo vimos con el ejemplo de la canoa que se encontró Colón todo lo que traía esa canoa entonces pues eso esa canoa era una canoa grande pesada y demás y que debía haberse tardado en su avance pero debe haber habido otras canoas con unas características que permitían una navegación muy rápida entonces yo estoy seguro que este tipo de cartas se movieron así en canoas con unos remeros que eso es lo más importante no solamente en medio unos remeros que han de haber sido unos expertos unos pilotazos y con unos físicos y tremendos para andar vogando ahí en los canales marinos andar sorteando los pasos en los arrecifes y llegar sanos y salvos de un punto al otro y dejar el mensaje y luego regresarse con la respuesta entonces sí son de estos actores que también son muy importantes en este enorme entramado de la historia muchas gracias continúo con el comentario de Yasmín y César que dice qué triste me imagino por el momento de escribirlo por la hora cuando estábamos hablando de esta pérdida de humanidad de Pacheco qué cosa wow Tania Pauli justo una transmisión con muchísima pasión y conocimiento al detalle muchas gracias gracias muchas gracias totalmente bueno Eric de la Cruz nada más aquí nos dice buenas noches a todos muy bien buenas noches para ti también pues ahora sí son hasta aquí las preguntas por supuesto si algo más lo están meditando lo quieren escribir la van dejando en el chat y al cierre de esta nuestra última sesión pues con mucho gusto les damos lectura vamos a marcar entonces nuestros 15 minutos no sin antes leer el comentario de Victorino Moguel Alemán porque porque sí Carlos te mereces todas esas felicitaciones que dice súper interesante la info sí sí Victorino no de repente son datos que no tan fácil tenemos o recordamos y nos ayudan a tener una visión mucho más integral de qué es todo este proceso de conquista porque es un proceso no es nada más y cuando se conquistó tu luna y que lo hizo tal ya pum no hay todo este manejo de información que nos permite ir construyendo todos esos eventos entendiendo pues estas situaciones atroces que fueron dando lugar a pues a toda esta a toda esta conquista ¿no? por no ahondar más en el punto detalles de cada evento vuelvo a escribir Victorino Moguel sí esos detalles que bueno yo creo que así como a mí a muchos de ustedes igual nos dejó chinita la piel de nada más repensarlos ¿no? porque es muy difícil tratar de comprenderlos pero pues son también puntos importantes que tenemos nosotros que digerir para poderlos transmitir a otras personas y para eso son estos estos cursos para poderlo entender para poder sacar nuestras notas nuestras propias apreciaciones para ver qué más necesito dónde quiero explorar más para ahondar en este conocimiento y bueno pues nos vamos con unas bases maravillosas para hacer eso vámonos a receso que ya son las 8 volvemos a las 8.15 voy a pausar grabación bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra última sesión sobre el curso Tulum historia de un asentamiento con el tema de la colonia a cargo de Carlos Conover Blancas muchas gracias continuamos Carlos muchísimas gracias voy a apagar mi video y vamos a continuar ¿qué pasó con Tulum durante la época colonial después de estas entradas que estuvimos revisando que afectaron a toda la costa oriental desde Ecaf hasta Huaynich Tulum bueno va a venir un proceso de reorganización por parte de los españoles de ruptura prácticamente de todos los principios con los cuales o la gran mayoría de los principios con los cuales los mayas habían tenido su vida milenaria y una nueva organización y nuevos centros que van a estar rigiendo pues el destino de las comunidades mayas que hasta aquel momento pues habían tenido pues una vida teniente poderosa independiente en este sentido la es importante que empecemos por tener claro que Tulum la antigua Sama 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 va a continuar existiendo a diferencia de otros espacios que van a desaparecer debido a la violencia de la conquista o a otras tragedias que sucedieron durante pues este siglo XVI Sama va a continuar existiendo durante el siglo XVI y XVII va a ser conocido como Sama durante este siglo XVI y el siglo XVII y va a ser el único puerto de una jurisdicción bueno uno de los principales puertos porque tenía otros puertos pero directamente que tuviera bajo su control sin muchos problemas la jurisdicción de Valladolid se acuerdan que les comenté que los conquistadores pues fueron fundando estas diferentes villas que iban a repartirse el control de los mayas de los diferentes espacios Valladolid fue la villa que tuvo bajo su primacía bajo su término pues a los diferentes cuchicabales del noreste peninsular y también del centro del también de lo que era la región de Tijosuco también tuvo control de ese espacio pero después poco a poco va a ir perdiendo su territorio de influencia debido pues a la organización de otras entidades administrativas en este mundo colónico pero durante los siglos XVI y XVII Valladolid va a tener pues el control de este puerto de Sama porque digo siglos XVI y XVII porque la antigua villa de Sama la antigua ciudad de Sama va a desaparecer a finales del siglo XVII muy probablemente hacia 1688 son como parte de una política defensiva de la corona española de retirar a los habitantes de las costas debido al arribo de pues navegantes que provenían de reinos rivales los famosísimos piratas corsarios y filibusteros que es famosísimo como utilizaron a la península de Yucatán desde el siglo XVI pero en este siglo XVII bueno es la edad bueno en general es la edad dorada de la piratería en el circuncaribe y la costa oriental pues sufrió incluso el asentamiento permanente tan permanente que ahí tenemos el remanente en nuestros vecinos olvidados de Belice de uno de estos espacios que empezó justo como un lugar al cual llegaban los piratas y esto va a causar justamente que pues la población de Sama se traslade a la tierra adentro a finales del siglo XVII pero durante pues prácticamente 150 años desde que finalizó la conquista hacia 1544 hasta 1688 este pueblo va a existir en la órbita de esta jurisdicción colonial que va a trazarse sobre raíces indígenas pero que también va a implicar muchos cambios para los mayas y va a ser uno de los principales puertos como les digo de esta jurisdicción de Bayonín y luego para el siglo XVIII otra cosa muy interesante va a estar registrado que ahí va a haber un puesto de observación un puesto de observación una pijía que ahorita también vamos a explicar un poco que era todo esto y que servía para justo para tener como una constante mirada en el litoral ya no para pues prevenir un ataque pirata sino algo peor la invasión de un ejército de una potencia enemiga sobre todo de los británicos que van a ser los grandes enemigos de los españoles en el siglo XVIII y bueno este vamos a ir viendo con un poco de detalle qué era esta pues este esta jurisdicción de Valladolid como les comenté el ejército lo que les voy a estar comentando a continuación está basado en ese libro que les mencionaba en una de las sesiones pasadas el de la frontera sureste de Peter Gerhardt tiene como un apartado en el cual habla de esta jurisdicción de Valladolid conforme pues a ello los españoles van a fundar esta villa de Valladolid en 1644 y sus es un núcleo de conquistador se va a repartir a los pueblos de varios de estos cuchicabales el núcleo más duro de este dominio va a ser el cuchicabal de Cupul que había prestado una enorme resistencia de hecho Valladolid se funda como ustedes bien saben sobre las ruinas de la ciudad de Sassi que era la capital de los de los Cupules y pues Sama va a ser como un espacio ahí que pues pertenece al otro cuchicabal al de Cup pero que van a tener un control directo los los miembros de este de esta villa de Valladolid para tener una salida al mar muy directa la villa de Valladolid tuvo también otras salidas al mar durante estos siglos 16 y 17 al norte de río Lagartos en Tizimín que dependió de cierto modo durante esta época de ellos y hacia el sur también Pijosuco tenía ahí sus puertos la bahía de la ascensión no era un gran espacio pero también estaba ahí más o menos bajo su bajo la pues administración de este según de este cabildo de Valladolid la villa de Valladolid tuvo pocos vecinos hacia 1548 unos cuatro años después de su fundación eran 40 conquistadores en 88 se había duplicado hasta 80 a 150 hacia 1640 y también había a finales del siglo 18 la presencia de mestizos y de mulatos y fue una villa que dependió muchísimo de el trabajo de los muy grandes pueblos indígenas eso es una cosa muy importante todos esos pueblos que rodearon a Valladolid es muy interesante esta conformación a diferencia de otras de las villas como Mérida o como Campeche que era más disperso o el mismo Bacalá no en Valladolid era como este patrón radial en torno a la ciudad y bueno pues todo todo este espacio tuvo esta gran villa como su gran este centro fue un espacio en donde también los españoles contaron con un convento que es famosísimo que yo estoy seguro que muchos de ustedes han dado visitas guiadas en él el convento de Cizal en un barrio de Valladolid y que un convento franciscano que tuvo bajo su responsabilidad pues la administración de prácticamente pues todos estos pueblos de indios que se encontraban bajo su dominio y Valladolid también contó desde muy temprano con una fundación del clero secular que como bien la acordarán la iglesia se dividía en estas dos ramas o brazos de clero secular y de clero regular y este este clero secular pues controlaba justamente la iglesia central de Valladolid y tenía pues también la administración de varias de estos de estas poblaciones y bueno justamente pues este este espacio estuvo bajo este control de esta de este cabildo como autoridad civil y de estos religiosos tanto seculares como regulares ¿no? ¿Qué pasó concretamente con Sama? Bueno Sama fue encomendado ahorita vamos a hablar un poco en que se publicó todo esto de la encomienda o bueno no se los explico de una vez los españoles tuvieron como una forma muy especial de organizar pues la posesión de la del territorio y de las poblaciones sobre todo en América ¿no? ¿Qué fue esta cuestión de la encomienda? La encomienda es algo que está entre la edad media y la edad moderna lo que sea la corona es que cedía a un particular regularmente los conquistadores el derecho de usufructuar un tributo que le correspondería a él se les daba como el derecho a que un pueblito o varios pueblos les dieran pues un tributo que le pertenecía a ella ¿no? Ese tributo durante una buena parte del siglo XVI era en especie era en los productos de la tierra los productos que cada uno de estos pueblos podía hacer ¿no? Y eso era absolutamente diverso podía ser desde manufacturas objetos de metal o muchas cosas ¿no? En Yucatán lo más usual fue que ese tributo fueran mantas de algodón cera sobre todo mantas de algodón y cera y miel pero en miel en menor medida pero las mantas de algodón y la cera bueno fueron el eje de la economía yucateca durante los siglos XVI XVII y un cachito del XVIII ¿se acuerdan que les dije ¿no? que las mantas de algodón eran del gran bien de Yucatán durante la época prehispánica pues lo siguieron siendo durante la época colombiana de hecho los españoles calculaban pues cuánto tenía que ser el tributo de cada pueblo de las encomenderas no solamente del dinero que le tenían que dar los pueblos a cada encomendero sino prácticamente los impuestos que tenían que pagar los mayas en mantas de algodón entonces todos estos pueblos pues bueno daban este atributo a los encomenderos o a la corona y pues eso era lo que administraba los encomenderos y una cosa que es importantísima que yo estoy seguro que todos ustedes saben bien Yucatán fue el último espacio de la Nueva España que tuvo encomiendas prácticamente el resto de la América española dejó las encomiendas a mediados del siglo XVI Bueno en Nueva España este fue justo hacia 1550 con el Virrey Velasco que pasó como todo este proceso y así causa la rebelión de Martín Cortés que los hijos de los algunos de los conquistadores que todavía estaban vivos pero sobre todo sus hijos estaban furiosos con esta ofensiva de la corona y estuvieron a punto de rebelarse pero la corona tuvo la habilidad de pues lograr que se fueran extinguiendo las encomiendas y en la mayor parte de Nueva España se fueron terminando pues para finales del siglo XVI cuando ya se murieron los hijos o los nietos con mucha suerte los conquistadores pero eso no pasó en Yucatán los conquistadores encomenderos de Yucatán argumentaron que pues la tierra la tierra era muy pobre y que necesitaban de la encomienda para poder vivir y la corona les dio esa enorme concesión hasta el reinado de Carlos III y fue concretamente en 1585 cuando fue abolida la no que 1500 1700 perdónenme 85 cuando fue abolida la encomienda o sea prácticamente cuatro años antes del comienzo de la revolución francesa en Yucatán había un modo de relación económica que pues era de una etapa muy temprana de la modernidad bueno todo esto para explicar justo que Sama le tuvo que dar estos tributos esta encomienda pues a unos vecinos de Valladolid y sabemos gracias al trabajo que hicieron estos historiadores que les he comentado Royce quienes fueron estos encomenderos de Valladolid que tuvieron el dominio de Sama el primero fue un personaje llamado Luis de Baeza quien sabemos que fue su primer encomendero en 1548 el segundo encomendero fue un personaje llamado Diego Martín en 1565 y el último fue un personaje llamado Juan Martín que era hijo de este Diego en 1579 y que probablemente también seguía gozando de esta encomienda en 1606 lo otro que sabemos de esta encomienda es que luego los españoles se dan de cuenta que eran como sus como sus tazos por poner una este analogía muy burla y luego los juntaban ¿no? y decían bueno este dame esta otra encomienda y esta otra yo te la cambio por estos bienes ¿no? y la encomienda de Sama se juntó con la encomienda de Pole justamente a finales del siglo XVII antes de que todos estos indígenas fueran trasladados hacia la tierra adentro entonces este esto es lo que sabemos de modo muy concreto sobre esta sobre este pueblo de Sama primero vamos a hablar de estas cosas de las que tenemos mucha información muy concreta sobre qué pasó con Sama durante la época de Poleán y luego vamos a contextualizar un poco con los procesos generales de los indígenas de Yucatán que pues desafortunadamente no tenemos tanta información sobre el destino particular de la Sama colonial pero lo que tenemos es impresionante y que Valeria nos estaba compartiendo que en los folletos de Lina se menciona que se menciona la cita de la del itinerario de la armada conforme al cual pues se vio este Tulum desde lo lejos y demás bueno otra cosa que sería muy bueno que también se imprimiera por parte de Lina es la relación de Sama este es un documento de la época colonial que nos da la mayor información que tenemos es breve son más a ver a ver se las cuento y aquí tengo la edición justamente del centro de estudios maya son una dos tres son dos focas es decir cuatro paginitas estrictamente son como tres paginitas de un párrafo en la cuarta y esto es lo más detallado que tenemos del Yucatán colonial que son estas relaciones histórico geográficas bueno es un documento que contenía información geográfica el rey Felipe II hijo del emperador Carlos V tuvo el proyecto de conocer de la manera más detallada posible sus dominios y para ello encargó al cosmógrafo mayor de indias que formulara un cuestionario muy este estandarizado para que pudiera ser mandado a todas las posesiones a todas las autoridades de cada villa o cada distrito importante de América y que contestaran una serie de preguntas generales sobre pues cómo era la tierra y la gente en ese espacio en pocas palabras la información de geografía física y geografía humana y bueno no fue la única ocasión este tipo de relaciones geográficas se hicieron desde el siglo XVI hasta el XVIII periódicamente y arrojaban muchos datos sobre cómo era el imperio entonces este esta estos cuestionarios llegaron a a Yucatán en esta década de 1770 y las diferentes autoridades de Yucatán fueron este contestándolos y haciendo la la respuesta y bueno son una cosa impresionante precisamente es el centro de estudios mayas una de sus primeras obras importantísimas coordinada por la doctora Mercedes de la Garza maestra emérita de la universidad compilaron las relaciones geográficas de Yucatán y justamente las publicaron en los años ochenta fueron dos volúmenes si en algún momento las desean con todo el gusto del mundo podemos ahí ver la remisión y como parte de ellas vienen de diferentes pueblos así de Yucatán y vienen muchas de la jurisdicción de Violet incluyendo la de Sam que esta fue escrita por este personaje que está aquí en la diapositiva Juan de Raigosa que era algo así como el tutor de aquel momento de este encomendero Diego Marín del hijo de Juan Marín es decir pues era quien estaba encargado de su formación en lo que este encomendero alcanzaba la mayoría de edad y bueno la información que nos da es muy interesante y quiero hacer lectura de ella para que tengan elementos y ahorita vamos a ir comentando poco a poco pues cuál era esta Samba después esta gran Samba que vimos el postclásico terminal pues vamos a ver en qué año nos habíamos quedado con el momento del encuentro 1518 esto es 1579 han pasado aproximadamente 50 años vamos a ver en qué estado estaba Sama Sama o esta Sama colonial unos 50 años después de la llegada de los españoles relación de Sama Juan de Raigosa en la villa de Valladolid provincia y gobernación de Yucatán en nueve días del mes de marzo de mil y quinientos y setenta y nueve años yo Juan de Raigosa vecino de la dicha villa y tutor y curador de la persona y bienes de Juan Martín hijo de Diego Martín de Cuelva conquistador que fue de estas provincias respondiendo a una instrucción que por mandato del muy ilustre señor don Guillén de las Casas gobernador y capitán general por su majestad en ellas se me dio que es en la forma y manera siguiente uno el dicho menor Juan Martín tiene por fin y muerte del dicho su padre y en nombre de su majestad un pueblo de indios llamado Saman que en lengua de indios quiere decir mañana está en la costa de la mar veinte leguas de esta villa y son sujetos a esta villa y cae en esta dicha provincia dos el conquistador y descubridor de toda esta tierra fue el adelantado montejo y su sobrino don francisco de montejo los cuales la descubrieron por orden y mandado de su majestad y en su real nombre se conquistó y ganó es toda ella tierra llana especialmente el dicho pueblo de Saba y tiene muchos montes silvestres y malos caminos todos de mucha piedra y falta de mantenimiento de maíz y abundosa de pescado puede estar en la dicha costa y los naturales darse más a la pesquería que no a labrar tierras de pan y de esta causa les falta siempre pan tiene un río dos leguas del dicho pueblo a manera de laguna entra a la tierra adentro dos leguas llámase muil 5 el dicho pueblo de Sama ha sido población de muchos indios y de 20 años a esta parte se ha muerto mucha cantidad de ellos de suerte en el dicho pueblo el día de hoy no hay 50 indios tributarios los cuales son de bajos pensamientos e inclinaciones y el pueblo no es formado ni tiene concierto en las calles ni traza sino a manera de aldea 6 el pueblo está en altura de 18 grados y medio en la costa de nordeste sur oeste y bate la mar en el albarranda y edificios del dicho pueblo hechos en tiempo antiguo y son unos cerros muy altos que los indios hicieron a mano que se llaman kus kus en lengua de indios y entre ellos hay uno que es mayor que todos los otros y hecho a manera de fortaleza con sus esquinas de piedra muy bien labradas y los naturales que son vivos no saben dar ninguna razón de quién los hizo ni para qué se hicieron de este dicho puerto a la isla de Cozumel hay 18 leves 11 el dicho pueblo de Sarma es sujeto a la alcaldía mayor de esta villa de Valladolid y asimismo en esta dicha villa es su cabecera de doctrina los religiosos del señor San Francisco que residen en él 14 en tiempo de su gentilidad traían guerras unos con otros y peleaban envijados y unas mantas de algodón arrolladas al cuerpo y un arco y flechas en las manos y comían el grano del maíz y pescado que ahora comen y bebían el vino que llaman Kibalche Kibalche y con estos vivían más sanos que no ahora 22 en la costa del dicho pueblo de Sarma hay mucha cantidad de árboles silvestres en los cuales hay Brasil y Guayacán que en los reinos de Castilla sirven los dichos palos 31 las casas que los dichos indios de Sama tienen son hechas de madera todas ellas y cubiertas con una cobija de palma que acá se llama guano y embarradas alrededor con lodo tejido con balas y esta madera se halla luego junto a las casas y pueblos 33 los españoles que viven en esta dicha provincia tratan en comprar cera mantas de algodón que son unas telas de cuatro varas en largo y tres cuartas de ancho y en comprar cera y miel y algodón todos lo cual se halla entre los dichos naturales y los dichos indios pagan sus tributos en estas telas y en miel y cera y maíz el dicho pueblo de Sama está a 53 leguas de la ciudad de Mérida donde reside el gobernador y obispo y aquella es la cabecera de estas provincias 36 hay monasterio de frailes franciscos y otros de ninguna orden no los hay estos tienen a cargo la doctrina y administración de los naturales 38 tengo dicho antes de ahora que el dicho pueblo de Sama está en la costa de la mar y es mar brava y costa brava y se corre noroeste sureste y los navegantes que vienen de Honduras de mar en fuera ven los cerros que están el dicho puerto de Sama y le llaman la mesa de Sama 40 que en las mareas de la dicha costa no hay concierto que algunos días las hay y otros no de suerte que no se pueden regir por las dichas mareas 41 del dicho puerto de Sama a la isla de Cozumel hay 18 leguas y se corre nordeste sur este y de la dicha isla de Cozumel isla de mujeres que es en esta misma costa se corre de nordeste suroeste hay doce leguas de la dicha isla de mujeres al cabo que dicen de Cotoche hay ocho leguas en lo cual se acaba esta costa de nordeste suroeste y luego da en costa del este oeste hasta la desconocida que es sobre la vía de San Francisco de Campeche 42 del dicho pueblo y puerto de Sama al suroeste está un puerto que se dice la bahía de la ascensión hay 14 leguas y es un río que entra a la tierra adentro más de dos leguas y es capaz para muchas naos y de fondo limpio y por la misma costa comienzan los bajos e islas de San Martín que hay longitud todo ellos de más de 40 leguas y muchas islas y todas despobladas en las cuales se pierden siempre naos y barcos por no saber ni conocer esta costa la cual va prosiguiendo hasta cerca de Puerto Caballos que es provincia de Honduras y torno a decir que es toda costa de nordeste suroeste excepto que echa muchos arrecifes es menester darles la esguarda 43 el pueblo y puerto de Sama es muy pequeño y no cabrán en el naos grandes por falta de poco fondo que tiene que no tienen más de dos brasas es limpio y está abrigado de unos arrecifes no hay viento ninguno que haga daño excepto el sureste que hace escarceo y en otro tiempo solía ser este puerto donde se cargaba y descargaba lo que iba y se navegaba para la provincia de Honduras y por falta de los indios y los caminos ser tan agros y montuosos y de mucha piedra se mudó la descarga de esta villa al río de lagartos que está en la costa del este oeste 45 para entrar en el dicho puerto de Sama han de entrar al noroeste y es muy buena entrada y fondo limpio de tres brasas hasta estar surta ya para finalizar en todos los demás capítulos y cosas en la dicha instrucción contenidos me remito a lo que a ellos respondiere el alcalde mayor y cabildo de esta dicha villa de Valladolid Juan la negoza rúbrica y bueno esta relación se las quise leer porque es muy importante es un documento imprescindible para conocer la suerte de los mayas del Cuchicabal de Ecap y de concretamente la gran Samansama en el siglo XVI que podemos rescatar de esta lectura varias cosas muy importantes de entrada que hubo una disminución poblacional muy significativa de los habitantes de este Batavil de esta gran urbe que vimos de Samansama aproximadamente unos 20 años antes de la redacción de esta relación que si esto se escribió en 1579 es 1560 es decir unos 15 años después de la conquista cuando comenzaron pues todos los reordenamientos de la vida colonial esto pudo deberse a varios factores a epidemias a explotación a los mismos movimientos de población que hicieron los españoles y pues esto va a marcar pues un descenso ¿no? muy significativo de los habitantes de Samans estoy buscando el dato que nos da de Raybosa sobre cuántos tributarios cuántos tributarios tenía a ver dónde está si 20 años atrás así nos dice justo en el punto 5 no hay 50 e 22 tributarios esto es decir eran estos 50 años eran los cabezas de familias es decir aproximadamente unas 50 familias nucleares que conformaban este pueblo si bien nos iba y cada familia tenía por lo menos unos 4 integrantes estamos hablando de unos 200 habitantes para este momento del siglo 16 lo cual ahorita que habíamos platicado con Iván por la pregunta de más o menos cuánta gente era que habíamos dicho que eran Iván si no fallan la memoria como 10 mil habitantes nos habías aclarado 7 mil 8 mil habitantes 7 mil 8 mil pues imagínense el descenso demográfico a 200 ¿no? prácticamente ¿no? vamos a ser generosos y vamos a extenderlo hasta 500 nunca he sido muy bueno para estas conversiones de tributarios a población real pero sí es un descenso brutal ¿no? y es interesante que menciona que fue 20 años atrás o sea hasta 1560 la población tal vez era mayor pero fue después de este momento muy probable sí por epidemias que murieron pues la mayor parte de la población y tenemos un pueblo que esto es muy interesante de religiosa dice que estos indígenas viven como sin una especie de concierto ¿no? es que concierto en las calles y sin traza ¿no? sin una manera de aldeano esto es hay que tomarlo con pinzas podemos leerlo de un modo positivo yo le voy a dar esa interpretación los españoles hicieron un programa que se llamó congregaciones conforme al cual movieron a muchas poblaciones de su asiento original y también trazaron de nuevo los pueblos indígenas de las formas de los patrones de asentamiento tradicionales mayas se pasó a la famosa traza italiana que era la forma más moderna de aquella época y que consistía básicamente en las manzanas en el tablero de ajedrez que pues es como se nos hace tan común en nuestro México de hoy en día pero que era como una cosa muy moderna de aquella época y que sí es distinto a lo que era la misma Europa en aquel momento con sus calles serpenteantes y todo entonces muchos de estos pueblos fueron reorganizados con esta traza italiana con sus cosas positivas y negativas y es interesante este pueblo de Sama no lo fue o yo lo interpreto así esta parte la que dice que no tienen concierto en las calles quiere decir que el Sama colonial siguió los patrones de organización urbanística o de patrón de asentamientos tradicionales mayas y eso fue positivo eso fue positivo porque es muy probable que hayan permanecido esos amplios solares con sus huertos con sus árboles frutales con sus corrales con sus bueno de que había jovones para abejas había jovones porque tributaban cera y miel y con algodón y es muy probable que también hubiera campos de algodón en las inmediaciones de esta Sama colonial es muy interesante que también nos diga que este la pesca era muy importante más importante para el sustento que la misma agricultura y esto pues probable que sea la continuación de un patrón prehispánico aunque también sea como una disminución de las capacidades productivas que tenía la población por todos los factores que estamos platicando eso creo que es muy interesante y bueno lo que también vuela la cabeza es esta parte que quizás voy a volver a leer porque parece que es muy interesante es el punto 6 el dicho pueblo está en altura de 18 grados y medio de la costa y bate la mar en el albarranda y edificios del dicho pueblo hechos en tiempos antiguos y son unos cerros muy altos que los indios hicieron a mano que se llaman kus en lengua de indios y entre ellos hay uno que es mayor que todos los otros y hecho a manera de fortaleza con sus esquinas de piedra muy bien labrados lo cual es padrísimo porque pues no es ni más ni más ni menos que ese recinto pues que nos ha llegado hasta el día de hoy amurallado de Cozumel con el castillo que es más se mantenía en pie bueno se siguió manteniendo en pie hasta la edad contemporánea pero es muy interesante ver cómo seguía integrado en esta nueva aldea de Cozumel de la época colonial y una cosa que también es sorprendente que pues también voy a leer porque es muy triste y los naturales que son vivos no saben dar ninguna razón de quién los hizo ni para qué se hicieron y eso es brutal porque esto esto es a 50 años de la conquista es decir una generación después prácticamente ya no había gente que tuviera aquí en Cozumel pues los conocimientos la es muy probable que pues la los 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 especialistas religiosos hubieran perecido durante la conquista durante los años tempranos de la colonia tal vez hubieran fugado en el mejor de los casos algún espacio fuera del control español pero pues quedó el pueblo llano sin un conocimiento o bueno por lo tal vez no quisieron decírselo que se sota que ahorita estoy pensando igual y este no quisieron decirle al redactor de esta relación lo que sabían sobre su asentamiento para que no lo destruyeran pero eso sí fue una constante hubo una enorme pérdida memoria colectiva de historia debido a estos pueblos de conquista aunque bueno hay que generalizar como bien saben están los famosos chilambalams y hubo bueno una enorme continuidad de vida de esta vida mayor y muy probablemente si sea esta cuestión de que no quisieran decir porque voy a regresar a la diapositiva si se fijan Sama está muy lejos de este núcleo era más fácil el control de estos pueblos cercanos a la gran vía de Valladolid que el control de este lejano pueblo de Sama y regularmente los pueblos de indios que se encontraban lejos de los núcleos de población tienen una vida independiente y las posibilidades de continuar con sus prácticas culturales religiosas de todo tipo mucho más mucho más libertad que aquellos que tenían este control más tan rígido y en esto también la misma relación nos da un dato muy importante nos dice que esta Sama era una visita de los franciscanos se acuerdan que les dije este convento de Cizal que fundaron los franciscanos en Valladolid bueno justamente lo que hicieron los franciscanos y también claro secular es que tenían una iglesia principal en un pueblo regularmente un pueblo importante un pueblo grande y administraban directamente a los indios de ese pueblo y a esos sí eran los que les iba más mal porque eran los que los tenían cogidos del cuello para poder este controlarlos mejor y había otros pueblos que se llamaban pueblos de visita estos pueblos de visita eran pues los pueblos a los que iban los padres pues una vez a la semana si bien les iba otros pueblos sí en su vida habían visto a un padre o llegaba una vez al año una vez cada dos o tres meses y esos pueblos tenían la oportunidad de vivir en un modo mucho más libre y aquí pues este justamente Sama era visita de este convento de Cisal y era su visita más distante yo no sé si alguno de ustedes tenga presente en este momento cuál es la distancia de Tulum a Valladolid pero yo echando los cálculos de las 20 leguas que dice eso sí más o menos lo tengo presente son como 100 kilómetros y son 100 kilómetros de los que no había Tren Maya no había autopista había que hacerlos el mismo de Raygosa nos dice que el camino era bastante mal y por tanto eso quiere decir que pues muy probablemente fuera poco visitado poco visitado por los frailes y también por los mismos españoles en muchas ocasiones pues ni siquiera los encomenderos iban a recabar tributos sino que los pueblos indios iban a las ciudades para dar sus tributos entonces todo esto hace que el interés por Sama fuera tal vez menor y también es muy interesante esto que nos dice de Raygosa eso también es muy muy relevante Sama había sido el puerto de la jurisdicción de Valladolid lo cual pues este habla de que conservó esta grandeza de y esta importancia como nodo marítimo eh de Raygosa nos da detalles sobre cómo era la entrada de las naves sobre más o menos el porte que podían dar nos dice que las naves grandes no podían este entrar en esta época no ni sus luces iba a parecer un galeón por por estas costas estaban lejos de las rutas comerciales pero si había otros barcos más o menos grandes que podían navegar por ellas y es muy interesante que nos diga los barcos que iban a Honduras tenían como una parada aquí en Sama entonces eso eso es muy interesante pero que esto también se había acabado y se había acabado por esta mortandad de indios que hubo hacia 1560 entonces un poco infiriendo Sama continúa siendo un puerto importante de Valladolid pues unos 20 años aproximadamente tras la conquista del 25 del 44 hasta el 60 y ya después por esta disminución poblacional es que los españoles tienen que mudar su puerto hacia Río Lagarto es que ese va a continuar siendo puerto para los españoles hasta principios del siglo XVII cuando la piratería ya los hace olvidarse de ello entonces estas cosas muy concretas sobre el puerto de Sama pues y sobre el pueblo de Sama pues yo deseo que tenga la oportunidad luego de repasarlas que nos da una visión muy precisa sobre cómo fue la vida de esta población en el siglo XVI y probablemente pues así continuó durante parte del siglo XVII lo demás sobre el pueblo de Sama pues es un poco lo general que vivieron los pueblos mayas durante este siglo XVI y XVII que fue primero este proceso de congregaciones que les estaba platicando de que los españoles juntaron a los habitantes de diferentes pueblos es probable que en Sama no solamente la población original de Sama avanzada no hubiera vivido sino que de otras ciudades cercanas hubieran sido obligados a trasladarse allá probablemente si tuvo todas las pérdidas demográficas que vivieron los mayas en estos años que hubo pues disminuciones significativas en Miki en 66 en 69 en 71 en 73 en 80 sarampión viruela todas estas enfermedades pues que hayan llegado hasta acá y que pues a ellos también les hubiera tocado el experimentar todas estas pues formas tan terribles algo que muy probablemente también les tocó a ellos fue la organización de una nueva organización política habíamos visto como pues los cuchicabales tenían sus sus bataves ya para la segunda mitad del siglo 17 los españoles organizaron cabildos indígenas o repúblicas indígenas que eran pues el antecedente de nuestros modernos gobiernos municipales donde había un este una serie de autoridades que eran elegidos año con año y que tenían que pues este organizar políticamente a la comunidad y pues encargarse de la vinculación con los españoles entonces esto también es muy probable que haya vivido este pueblo es interesante que la relación no nos diga nada sobre ello que calle se había caciques o si continuaba alguna algún resto de la élite antigua de Sama 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 yo sorpecho que no por un poco el tono de la de la este de la carta de la relación otras cosas generales que muy probablemente tuvo este pueblo de Sama colonial como bienes de la comunidad que les permitían afrontar las demandas de recursos de los españoles o las incidencias de los huracanes que podían acabar como con las cosechas y demás muchos pueblos indios tuvieron dos cosas importantes una era las cajas de comunidad que literalmente eran este cofres del tesoro donde los mayas iban guardando sus moneditas para pues hacer acopio de ahorros para afrontar estos momentos de escasez y muchos pueblos mayas también tuvieron otra cosa que se llamaba estancias de comunidad que eran tierras del común o sea aparte de las tierras que pertenecían como a cada linaje maya cada familia maya había como estas estancias en donde regularmente había ganado muchas de ellas ganado como sobre todo cerdos pero también había llegó a haber vacas algunas también se dedicaba a la cría de ganado caballar pero muchas también a la apicultura entonces eso eso muy probablemente en esta sama si hubiera como estancias dedicadas a esta apicultura ¿no? y otra cosa que pues desafortunadamente pues debieron de haber sufrido estos personajes y las personas que vieron en sama en sama pues fue la encomienda que estuvimos viendo así como pues los impuestos que había que pagar a la corona a la iglesia los tributos las limosnas otras cargas personales y una forma que fue también muy este característica de Yucatán que fueron los servicios personales que eso fue bueno una vergüenza eso en el resto de Nueva España también poco a poco se fue extinguiendo pero los yucatecos vaya que quisieron mantenerlo hasta pues prácticamente la década de 1730 los españoles hacían que los mayas pues les prestaran una serie de trabajos ¿no? desde las cosas que pueden parecer más cotidianas como probarlos de leña llevarles agua darles gallinas que las mujeres sirvieran en la casa como criadas una serie de trabajos que tenían que hacer los mayas ¿no? y lo otro que también seguramente padecieron los mayas de esta región debió haber sido reparto de mercancías que eso era una cosa que también hacían los españoles y que híjole bueno yo lo vi hasta los pueblos más remotos del distrito de Bacalar prácticamente frontera con los Itzaes llegaban ahí los comerciantes o las autoridades civiles españolas a darles chunches que tenían que comprar a la fuerza de los mayas y como abonero de electra este no bueno me quedé caído porque no puedo ocultar que me da una secreta satisfacción la crisis que está viviendo ese grupo este como abonero de electra luego se los cobraban exorbitantemente caros entonces este eso muy probablemente también lo padecieron estos mayas de Zamas durante estos siglos y y y esto muy probablemente nos lleva ya para ir cerrando nuestra sesión a las formas de resistencia la forma de resistencia pues más importante era la cotidiana la que se hacía por mantener ante toda la lengua por mantener las costumbres por mantener las comunidades por mantener esos lazos que se habían este tejido durante mil años esto es otra cosa que había traído sobre este cómo era esta costa yucateca como esta es una descripción muy interesante de un cronista mayor de indias un geógrafo mayor de indias Alonso de Santa Cruz que en este libro maravilloso es el isla general de todas las islas del mundo incluyó la costa oriental de yucatán está digitalizada la biblioteca nacional de españa en esta parte que se llama biblioteca digital hispánica y nos da esta descripción fascinante de lo peligroso que era esta costa por este por el arrecife de coral un poco esto que estaban viendo de la navegación y nada más quiero leerles en una partecita esta hay dos islotes llenos a la redonda de bajos llamados quitasueños el cual nombre fue impuesto por piloto que al pasar por aquí los bajos le hacían ir velando y guardándose de hechos ya con ese nombre ya se pueden dar una idea de lo peligroso que era navegar por esta costa oriental para que uno perdiera el sueño para estar siempre atento pero bueno esto me interrumpió un poquito lo que les quería ya venir a platicar justo de cómo esta costa oriental fue una zona de refugio y justo un espacio muy cercano a Tulum la bahía de la ascensión fue un espacio al que se fugaron cientos de mayas durante el siglo XVII bueno el siglo XVI también fue un siglo de muchas fugas pero el siglo XVII no tiene ideas en el siglo en la primera mitad del siglo XVII Yucatán sufrió bueno los españoles en Yucatán sufrieron la fuga de infinidad de mayas hacia las selvas centrales y hacia las costas del oriente y aquí en la costa oriental las bahías de la ascensión y del espíritu santo fueron espacios hacia los cuales los mayas se fugaron durante estos siglos XVI y XVII y fue tal el número de mayas que había en este espacio que en la década de 1610 a 1610 no perdón de 1610 a 1610 los franciscanos fundaron una misión la misión de Ollán para procurar traer así por las buenas a los mayas que estaban aquí fugados y también hubo un español que creo que era de más o menos de Isamal llamado Hernando Landeras quien también procuró reducir a los mayas que estaban dispersos en la bahía de espíritu santo en 1620 entonces esto esto es muy importante y no y bueno es que es en serio o sea Yucatán hacia 1640 tenía una población como de 120 mil habitantes entre mayas españoles y demás y en estas selvas centrales se llegaron a fugar entre 20 mil y 50 mil personas y a las costas entonces es una cosa enorme para la época la cantidad de gente que optaba por mejor venir a fundar rancherías y asentamientos libres y en ellos reproducir su vida milenaria es un poco lejos de nuestro espacio pero no quiero dejar de compartir tuve la oportunidad de revisar documentación sobre bueno no está tan lejos de nuestro espacio de una incursión que hicieron unos españoles en 1788 a lo más remoto del río Hondo donde vivía una comunidad de estos mayas libres y en aquella ocasión pues se encontraban un pueblo donde esos mayas tenían todo para la vida para sustentar la vida ¿no? en cuanto a alimentos y una cosa que me dejó impresionado 1788 se encontraron unos ídolos de bar de los dioses mayas entonces esto nos habla de esta persistencia cultural y de este deseo de vivir en libertad acorde a pues una forma milenaria de organizar la visión del cosmos y demás ¿no? tenemos un registro que no quiero dejar de compartir con ustedes que a mí me encanta este justamente mi queridísima flor trejo en un congreso internacional de mayistas ah con el que celebramos en Chetumal ¿cómo fue eso? ya es que ya ni me acuerdo por la pandemia 19 creo presentó una polencia muy interesante del testimonio de un náufrago puertorriqueño llamado Alonso Ramírez que no me van a creer Carlos de Sigüenza y Góngora lo conoció y lo escribió y durante y escribió como el testimonio de este personaje durante mucho tiempo se pensó que era fantasía de Carlos Sigüenza y Góngora pero Flor Tejo hizo un análisis y se dio cuenta de que no de que era verídico y es es increíble porque este hombre lo secuestraron los piratas en el Caribe le dio la vuelta al mundo literalmente y terminó naufragando en la costa oriental y llegó como pudo pues por Majahual más o menos y ahí lo rescataron lo rescató un encomendero que andaba de aventurero ahí este buscando ah el encomendero andaba buscando Ámbar Gris que luego llegaba ahí a la a la costa oriental y se lo llevó se lo llevó al regreso a Tijosuco y en la vía de la ascensión se encontraron una canoa maya de estos mayas independientes esto en 1689 y aquí les voy a leer lo que pasó este el español el encomendero le propuso que los capturaran estos mayas libres y ahora si les leo pareció a mí conforme a razón lo que proponía ya vela y remo les dimos casa eran 14 las personas sin unos muchachos que en la canoa iban y habiendo hecho poderosa resistencia disparando sobre nosotros lluvias de flechas atemorizados de los tiros de escopeta que aunque eran muy continuos y espantosos iban sin balas porque siendo impiedad matar a aquellos pobres sin que nos hubiesen ofendido ni aún levemente di rigurosa orden a los míos de que fuese así después de haberles abordado le hablaron a juan gonzález que entendía su lengua y prometiéndole un pedazo de ámbar que pesaría dos libras y cuanto maíz quisiésemos del que allí llevaban le pidieron la libertad propúsome él que si así me parecía se les concediese y desagradándome el que más se apeteciese el ámbar que la reducción de aquellos miserables gentiles al gremio de la iglesia católica como me insinuaron no vine a ello guardó se Juan González el ámbar y amarradas las canoas y asegurados los prisioneros proseguimos nuestra derrota hasta que atravesada la encenada ya casi entrada la noche saltamos en tierra bueno este testimonio es brutal a mí me encanta por varias razones la más interesante bueno es esto se encuentran con estos mayas libres los capturan pero esto es brutal los mayas libres quieren comprar su libertad y están a punto de lograrlo yo no le creo a Alonso Ramírez de que él no quería porque el personaje muy probablemente era un pirata y un contrabandista pero él dice que él dijo ay no yo sí los quiero llevar ahí para que sean católicos y también está muy bueno esto que nos dice que el encomendero este Juan González de cualquier forma les roba el trámbar a los pobres mayas y se los llevan presos a Chizojujo otro detalle muy interesante de este relato que no lo puse porque no era tanto el punto pero no quiero dejar de mencionarlo en este viaje por la bahía tanto de Espíritu Santo como de la Ascensión se encuentra en un templo y eso es de las cosas que a mí me hace pensar que esto es real se encuentra en un templo y Alonso Ramírez cuenta que se quedan muy integrados porque entraron al templo y estaba como la fachada del templo así preciosa y cuando entraron al templo había otra fachada adentro y eso es precisamente el estilo costa oriental y pues como ustedes saben en esta región hay varios sitios arqueológicos como Chacmol y es muy probable que hubieran visto Chacmol estos náufragos en su derrota bueno no quería dejarle mencionar eso y bueno yo no dudo de la sapiencia de Carlos de Sigüencia de Góngara pero esas cosas dudo que lo supieras eso sí se lo debería haber dicho este personaje bueno ¿qué va a pasar también en esta costa oriental? ya nos estamos acercando al final de nuestra sesión ya que si termino en esta costa oriental ¿qué va a pasar en este siglo XVII? bueno España durante la primera mitad del siglo XVII va a alcanzar el ténit y el locaso de su poder muy rápido va a pasarle lo que a todos los grandes imperios que llegue a enfrentarse a todas las potencias a diferentes reinos y no va a poder con todos a la vez y estos reinos en un ciclo geopolítico en un ciclo que se llama la guerra de los 30 años que va de 1618 a 1648 acaban con la hegemonía española y llevan este conflicto que empieza en Europa al Caribe y es en esta época cuando bueno la piratería es su cenic ¿no? los primeros grandes piratas que van a arribar a esta región son los holandeses y luego van a ser seguidos los ingleses y van a atacar bueno toda la península de Yucatán bueno todos los grandes piratas del siglo XVII asaltaron la península de Yucatán incluyendo a Henry Morgan y esto es muy famoso sobre todo del lado de Campeche pero la costa oriental no se quedó también sin sus ataques piratas ¿no? la villa de Bacalar esta que vimos va a ser atacada en el 42 luego en el 52 y luego ya va a haber tanta presencia de piratas y de otros aventuros que ahorita vamos a ver que los bacalareños abandonan su villa en 1670 y más cerca de nuestro Tulum colonial y que esta es muy probablemente la razón por la cual decidieron abandonar el pueblo hacia 1688 el famoso Lorencillo va a desembarcar en esta bahía de la Ascensión vean esto es unos años antes del encuentro de estos mayas libres y va a atacar el suroriente de la península y va a marchar en contra de Tijosuco y se van a salvar de milagro los españoles y los mayas de un avance de Lorencillo en contra de la costa oriental de hecho Lorencillo va a derrotar a los defensores que salieron a ponerle resistencia a las afueras de Tijosuco y van a salir corriendo en desbandadas y todos los defensores y Lorencillo va a decir acá como que ganamos muy fácil y va a pensar que es una trampa de los españoles y va a decir no mejor yo me regreso a la costa pero pues este esta este ataque muy probablemente como les digo va a ocasionar que se despueble Saman y que va a pasar además van a llegar una gran ola de contrabandistas por todo el Caribe incluyendo la costa oriental de Yucatán y se va a instalar una factoría inglesa en la bahía de la a gente incluso de Mérida que le va a estar comprando más chinch y medio que metían aquí los contrabandistas pero luego los van a expulsar estos contrabandistas de la bahía de la ascensión como les digo la villa de Bacalar se despuebla ya toda esa región había sido despoblada por una rebelión maya la década de 1630 y la frontera se contrae se contrae prácticamente hasta Chujujú poquito al sur de Felipe Carrillo Puerto y eso eso habla de pues un un espacio y un tiempo en el que es muy peligroso vivir en esta costa oriental bueno yo estoy hablando del sur pero ustedes bien saben que también en Cozumel hubo piratas en el mismo Ecap en Isla Mujeres pero el lugar que va a ser más importante van a ser los ríos del suroriente donde los ingleses se van a dar cuenta que crece este fantástico árbol el palo de tinte que lo habían descubierto a mediados del siglo XVII robando barcos españoles y que se dieron cuenta que valía lo mismo que el oro literalmente bueno ustedes recuerdan Inglaterra en este momento estaba en su proceso de revolución industrial de telares de revolución textil y necesitaban bueno ya lana que la producían ahí en Inglaterra y tintes y el palo de tinte era un extraordinario tinte yo creo que todos han conocido y si no les recomiendo que lean a William Dampier con este libro de dos viajes a Campeche quien narra su vida en la isla Tris que así era llamada la isla del Carmen con él se dedicó a cortar palo de tinte entonces ahí pueden darse como una idea de cuál era la vida de estos cortados de palo de tinte bueno se van a sentar en los ríos del suroriente van a ser de la desembocada del verano y dice su principal eje y esto va a ser que cambie la dinámica de la costa oriental para el siglo dieciocho y que ay por qué no sigue esto perdón aquí se me trago la computadora pasa ah está en su viaje cósmico bueno va a cambiar mucho la dinámica va a ser que los este españoles ya teman ya para principios del siglo dieciocho los ay qué pasó aquí la corona inglesa perdóneme mi computadora ya a ver va de nuevo la corona inglesa va a respaldar estos portadores y va a haber varias guerras coloniales los ingleses hechos durante la década primero en mil setecientos veintis ay déjenme por la veintisiete van a desembarcar una vez en la bella de la ascensión y van a secuestrar a los mayas de chunjujú y de otros pueblos ahí del partido de tijosuco y también en mil seiscientos cuarenta van a volver a desembarcar en la bella de la ascensión por ahí van a ser rechazados y esto va a llevar a que las autoridades españolas construyan un sistema de vigías que en toda la costa de Yucatán de hecho empezó en esta década de mil setecientos veinte y sabemos que a mediados del siglo dieciocho hubo una vigía en el antiguo tulum en la antigua sama samansama en las ruinas de sama samansama de la sama colonial se instaló una de estas torres de vigía si ustedes todo lo que ustedes quieran saber sobre las vigías les recomiendo ver los trabajos de Jorge Victoria Ojeda un destacado investigador de la Wadi de Yucatán quien bueno hizo su tesis de doctorado sobre esto y luego publicó cantidad de cosas sobre las vigías y este estos estos puestos de vigilancia estaban a cargo de un personaje que era un vela que regularmente era un español pero este vela tenía el auxilio de muchos vallas muchos vallas que venían de los pueblos de la tierra adentro y que se encargaban básicamente de dos cosas un grupo estaba con el vela en la vigía y lo ayudaban a recorrer parajes cercanos a pescar a cultivar la comida que tuvieran que comer y en muchas ocasiones el vela también los ponía a trabajar para él y había otro grupo que es muy interesante que era de heraldos que en casos como por ejemplo la vigía de Sama que tenía una distancia de 100 kilómetros a variabilidad o alguno de los pueblos más cercanos creo que era Chemax el más cercano lo que hacían es que pues como en los relevos de las olimpiadas había cada tantos kilómetros una distancia promedio como de 10 kilómetros 10 a 15 kilómetros había un vela que estaba en un espacio que le decían en un rancho que era una casa que se construía así en medio de la nada que procuraban tener comida y demás cosas para el vela bueno perdón para estos heraldos y ellos eran los responsables de llevar los avisos desde la vigía hasta el pueblo hasta Chemax o hasta Valladolid entonces pues el vela daba una instrucción oral o escrita y estos heraldos se la iban pasando de puesto en puesto hasta que llegaban a pues hasta las autoridades en este caso de Valladolid sobre los avisos que había en cada uno de estos puertos de vigilancia en este caso el de Sama que pues podía ser que no pasaba nada o que había un naufragio cercano y que había que ir a rescatar a los náufragos o los bienes de la embarcación que habían naufragado o que se veían contrabandistas en la costa en la época de la guerra y de la independencia también se dio el caso de arribadas de barcos o de lanchas independentistas a estas vigías y bueno los mayas y los velas se encargaron de hacer esto durante esta segunda mitad del siglo XVIII y pues esta fue la forma en la cual la antigua urbe de Sama llegó de Sama-Saman-Sama llegó al final de la época colonial y al comienzo del México contemporáneo y me temo que ya la parte del México contemporáneo ah ya es el 927 no eso ya lo tendremos que dejar para una segunda entrega de este curso y bueno para mí ha sido un enorme gusto poder compartir todo esto con ustedes espero que lo hayan encontrado interesante debe ser relevante para su quehacer profesional y pues bueno ahora tenemos una sesión de comentarios y respuestas que vamos a ver cuánto tiempo nos da Ivonne perdón no no te preocupes no 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 adelante ahorita los leemos con mucho gusto no no son muchos pero este pues todos son todos son bienvenidos todos son importantes y comienzo con Ricardo Six Spot el comercio en tierra firme hacia Shishen Yakshuna u otros puntos habrá información de cómo lo transportaban ah mira que buen que este que buena pregunta eh bueno durante toda la época colonial siglo XVI eh fue pues con la forma en la que había sido durante la época colonial con los tamemes pero eso uy híjole en todo eso en general en la América Española eh fue muy controversial y la misma corona empezó a prohibirlo ¿no? y ya para el siglo XVII ya estaba muy penado aunque en Yucatán siguió habiendo tamemes hasta el siglo XVIII ¿no? no tantos pero si siguieron siendo empleados incluso estaban los famosos coches ¿no? que eran este literas es una forma de decirlo como unas literas para llevar personas ¿no? que eran llevadas por por mallas ¿no? por dos o cuatro mallas ¿no? eh esa es una una forma que fue muy común pero la otra fueron eh los arrieros como eso fue toda América o sea el único lugar el único lugar de América donde no hubo arrieros fue en el virreinato de la de Río de la Plata porque pues y no en todo el virreinato sino solamente las planicias bonaerianzas porque ahí la tierra era plana como ella sola suavecita y ahí había carretes ah y en el camino de de Ciudad de México a Zacatecas ahí también los carretones eran muy importantes pero el resto de América Española fueron las mulas un animal que hoy en día pues este es muy noble y hoy en día pues casi casi no no es reproducido es muy despreciado la cultura popular pero de verdad fue la espina dorsal de del transporte en este continente efectivamente ¿no? arrieros somos y en el camino andamos ¿en qué puedo decir? esto cargamentos en cacaxles como hoy en día continuamos viendo el uso del mecapal con estos guajales que parece que estamos viendo pues una una pintura de cacaxla ¿no? ay perdón y bueno nada más un último comentario si quieren saber más sobre los arrieros yo no puedo dejarle y recomendar una novela extraordinaria de un gran antropólogo un monumento vivo que es un personaje que ojalá y nos dure mucho más carlos navarrete un gran antropólogo un gran investigador de la unam tiene una novela que se llama los arrieros del agua y ahí viene todo todo lo que ustedes quieren saber sobre la vida de los arrieros hasta sus aventuras pasionales y demás y es fascinante esa novela cuando tengan oportunidad denle una buena una buena leía porque además está basada en entrevistas que hizo carlos navarrete de los arrieros que transitaban entre chapas y guatemala a comienzos del siglo veinte viene también un poco de los arrieros de esa región en baluncanal de rosario castellanos pero bueno no se compara lo que el rosario refiere a lo que narra este carlos navarrete si es tremendo oye excelente excelente recomendación claro claro que sí navarrete es fantástico silvia ramos méndez no sé si me perdí en esta información brevemente cómo y cuándo fue la resistencia de chichen itza me gustaría mucho que nos pueda dar un siguiente curso sobre la península de yucatán por favor doctor carlos cómo puedo conseguir sus libros mil gracias por estas interesantes y amenas horas de aprendizaje y felices vistas muchas gracias muchísimas gracias de verdad pues la batalla de chichen itza fue la segunda entrada de comandada por el antavo montejo la de 1530 1535 debió ser déjenme hablar como por ahí de 1531 32 que Francisco el mozo pues sintió que la tenía ganada que este de los cupul ahí iban más o menos colaborando pero luego un calach winnick de los cupul quiso matarlo le quiso quitar la espada a uno de los ah no con la misma espada de montejo se la quiso quitar pero en eso llegó uno de los guardias de montejo y le cortó el brazo al pobre maya y eso causó bueno la gran rebelión de los mayas de los cupulis y la primera gran liga para tratar de expulsarlos y no bueno eso de verdad es para hacer una película o sea se queda corto imagínense chichinitza completamente cercado con los españoles ahí entre ah se me fue el nombre donde están todas las columnas ay cómo se llama esto ay se me fue se me fue que está enfrente del castillo eh ay se me fue bueno bueno todo ese espacio el espacio quemado ah sí justo el espacio quemado imagínense a los a los españoles ahí arañando las piedras y resistiendo con las uñas porque estaban con el cerco súper estrecho entonces sí es fascinante respecto a los libros eh eh sí pues si gustan por ahí también eh me habían escrito creo que Valeria para ver si nos podíamos poner al acuerdo y con todo el gusto del mundo el de eh mi libro el de de buen cautivo y demás salvaje les comenté está libre acceso en la página web de Licepsis Ivonne hizo favor de compartir sí ya lo envié y el otro el de los encuentros y desencuentros ese es este fue editado por el instituto de investigaciones filológicas acabamos de sacar una la impresión y también si quieren nos podemos coordinar para algún envío eh igual eso pues en un momento ahorita ya me da pena podemos hablarles porque ya es tanísimo para ustedes pero igual y con Ivonne y con Hugo podrían hacer una lista de que están interesados lo vamos viendo y yo con todo el gusto del mundo platico con Eduardo Málaga el encargado de ventas del departamento de publicaciones del instituto que me llevó muy bien eh con él creo que les dije ¿no? porque nos hicimos amigos este eh yendo a bailar punta en Chetumal ahí con unas colegas y este la pasamos muy bien y de ahí surgió una muy buena amistad y y este y con todo el gusto del mundo podemos ver ahí como la forma de hacerles llegar los libros ¿no? entonces este pues sí eso con todo el gusto del mundo y muchísimas gracias al contrario pues me voy rápido con las demás preguntas algunas no son sobre la exposición pero bueno entendemos estas inquietudes no pasa nada les voy a dar lectura rápidamente Alex Herrera es muy popular la idea de que el uso del N-Gen para hacer bolsas y cuerdas fue el producto que hizo grandes riquezas a Yucatán ¿es correcta esta información? sí para el siglo XIX en la época colonial como yo les comentaba los primeros grandes productos que se destinaban al centro de la Nueva España fueron estas mantas de algodón que la forma más popular era una que llamaban patíes la cera que bueno la cera de Campecha hasta yo me acuerdo de ella cuando era niño prestigio que tenía y lo maravilloso los amplios usos que tenía estos fueron los dos grandes productos durante los siglos XVI y XVII y hasta mediados del XVIII y luego en el siglo XVIII va a ocurrir una cosa muy interesante con las reformas borbónicas la corona española estuvo muy interesada en que Yucatán también llevara tinte palo de tinte a España entonces ese se va a abrir el principal producto de exportación a España pero para el centro del Virreinato y para Cuba ahí sí en el que empezó a hacer tanto para cuerdas para el arsenal de Marina de La Habana como sacos para el centro del Virreinato y sombreros sombreros también para el centro del Virreinato me recordó mucho el libro de Kenneth Turner México Bárbaro si no me equivoco es el capítulo tres viene todo este asunto del N. Ken es también brutal leerlo queda uno bueno conmocionado conmocionado pero ahí hay mucha información también de ello Carla Camacho escribe muchas gracias por todo su conocimiento Noelo Marco Zaragoza ¿qué libros ¿qué libros me recomienda para indagar un poco más en esta temática? pero volvemos al mismo punto cualquier liga cualquier recomendación el doctor Carlos pues puede hacerme llegar toda esta información yo la la comparto con mucho gusto en el chat para que podamos tener ese acceso Samuel Canche ¿es verdad que el palo de tinte fue intercambiado por armas con los beliseños? no no fue el palo de tinte fue la caoba por lo apretado de la exposición yo les dije que los belis bueno los ingleses en el 18 en el 17 empezaron a cortar el palo de tinte a mediados del siglo 18 cambiaron eso por la caoba porque era mucho más rentable y ya para finales del siglo 18 la el palo de tinte lo llevaban como lastre en los barcos y la caoba fue el gran negocio de los beliseños y luego con las con la reunión de los mayas de los cruzob los cruzob dieron concesiones a los beliseños para que portaran caoba en territorio mexicano y los beliseños pues militarnos y perezosos efectivamente la intercambiaron por caoba y más para finalizar este punto cuando fue el tratado de límites entre México y pues Honduras Británica parte del Imperio Británico ay si se me olvida al año creo que fue 1896 dos de los cuatro puntos eran dejen de venderles armas a los cruzob y dejen de venderles armas a los cruzob si fue muy importante esta venta de armas de los beliseños a los cruzob y luego y luego ya los ingleses comprando madera mexicana para el papel ¿no? pero bueno esa ya es otra otra historia y otro escenario Erick Erick de la cruz muchas gracias muchas gracias por la información sí Erick todos estamos agradecidísimos Luis Homero Telles Rodríguez Felipe Carrillo Puerto ¿es en la época de los piratas? ay perdón ¿me puedes repetir la pregunta Ivonne? sí claro pregunta si Felipe Carrillo Puerto es en la época de los piratas ah bueno todo ese espacio o sea el pueblo de Felipe Carrillo Puerto no o sea es el Chan Santa Cruz que se funda en el siglo XIX por los rebeldes cruzó y que es una cosa interesantísima que sería para otro curso casi casi Tulum va a tener en la edad contemporánea una nueva vida como santuario de una cruz durante la guerra de castos es muy interesante de hecho hay un libro de una investigadora que habla de eso de cómo los mayas perdieron Tulum de cómo Tulum pasó de ser un santuario de un pueblo rebelde a transformarse en un destino turístico pero el Felipe Carrillo Puerto en la época colonial correspondía a una región que para el siglo XVIII se llamó el partido de Tijosuco Tijosuco era como el pueblo más importante que administraba bueno que diría como la primacía ahí estaba el capitán Aguerra responsable de la defensa de toda esta región había varios pueblos Ichmul Chunkujú Guaymax Beto también se integró a este a esta región eran como 20 pueblos que estaban ahí bajo el control de Tijosuco y que pues eso después va a dar origen bueno no después realmente el Felipe Carrillo Puerto contemporáneo pues es un heredero de ese Chan Santa Cruz en poco que sí y por eso es la parte más maya y la parte con mayor resistencia a los megaproyectos contemporáneos aunque bueno ya después ustedes me platicarán cómo está la actualidad con los megaproyectos que hay un tema que continúa sin lugar a dudas Ricardo muchas gracias por aportar una buena parte de su conocimiento doctor Carlos Rodrigo Vega Mercado también lo felicita por la presentación nos escribe la información es invaluable muy histórica acerca de la historia de Quintana Roo y la península felices fiestas compañeros Victorino Moguel La Caoba ya lo mencionó otro arqueólogo en otro curso anteriormente sí pues es un tema es un tema recurrente pues con esto cerramos comentarios preguntas verdaderamente pues agradezco al doctor Carlos Conover Blancas todo todo lo que nos ha compartido agradezco a cada uno de ustedes pues el ser partícipes en este curso sus preguntas sus comentarios y bueno pues cerramos con Tulum historia de un asentamiento y pues felices fiestas como escriben ya también aquí los compañeros Jorge Hermosillo el último comentario dice gracias maestra feliz navidad y año nuevo gracias a ti Jorge gracias al doctor Carlos gracias a cada uno de ustedes por haber sido parte de este curso cerramos gracias Carlos de verdad gracias a todos de verdad por su paciencia por su atención deseo pues este que todo esto les haya resultado pues en la que se va para su ejercicio profesional yo quedo a su disposición ahí en el centro de estudios mayas para cualquier cosa que requieran platicaba con Ivonne que si desean en algún momento dejar de mencionárselos un curso sobre bacalar si este Tulum les ha gustado bacalar híjole bueno yo ahí si soy experto de expertos y me daría muchísimo gusto también poder platicar con ustedes respecto a él y pues bueno ojalá tengamos oportunidad luego de poder este pues hacer algún recorrido o algo guiados por ustedes muchísimas gracias por todo claro que sí estaremos en contacto y avisando de cualquiera de estas posibilidades con muchísimo gusto hasta luego nos vemos que tengan excelentes fiestas muy buena noche